vale ahora sí hemos vuelto que estoy diciendo que la grabación de ayer por suerte se grabó así que podemos volver y no hubo problemas de sonido ni nada que lo comprobé de hecho está renderizado ya pero no ha subido siempre tarda en subirse un tiempecico así que podemos continuar desde donde lo dejamos y no se petó nada ni nada así que digámoslo en voz alta seguro que no provocaremos que hoy se pete y ha habido otro clase o no ahora mismo el otro de ayer fue bien así que hoy irá mal en consecuencia en respuesta a ello y recuerdo aunque esperaba no recordarlo a lo mejor que aquí hay tres phantom muy descarados y de hecho había otro grupo de enemigos pero ignoremos ese hecho da igual el juego ya usará chetos contra mí en respuesta debruzado yo chetos contra él ahora de todas formas el comienzo lo voy a hacer como siempre lo hago como estamos en ocultación no me importa de todas formas esos phantom se pueden mover de esta posición y desvelar a mi grupo pero espero que no lo hagan ahí tenemos el gancho me podía enganchar en alguna parte tengo el enemigo a la vista míralo ahí están el primer grupo donde aquí arriba me podría enganchar lo cual no me vale para su gente nada realmente con y que el traje ligero no lo necesita realmente puede que a lo mejor lo cambia otro traje normal eventualmente pero la movilidad extra no le va a venir mal lo que pasa es que le da un poco menos de vida que aún así tiene 10 de vida no está mal ahora esos phantom que están aquí lo más probable es que se empiecen a pelear contra los lanceros aturdidores y eso intentaré no acercarme demasiado está en el tren lo que tenemos que piratear interesante y es interesante que el tren esté a ras del suelo no esté en un paso elevado típico de estos está el tren oh dios mío el tren está al lado del parque infantil nadie ha pensado lo súper peligroso que es eso de hecho hay unas escaleras que llevan directamente bueno quedan hacia una valla curiosamente pero vamos que el acceso lo tienen fácil los chiquillos te despiertas un momento a la detrás delante del tren el crío estos de adven piensan con el culo aunque a lo mejor estaba construido ya así me estoy acercando un poco demasiado a ellos eh cuando esos phantom alerten a esos a ese grupo de advent puede que alguno se mueva dentro de mi rango y me desvele pero espero que no ocurra pero ese si por lo menos lo hago que éste se quede en guardia cerca a ver si pilla a alguien la médico sí que no quiero que se acerque demasiado con el cambio de pelo que no comprendo y a ver qué ocurre estoy un poco merced de lo que hagan ellos van a ver a los phantom tienen que verlos tienen que empezar a pelearse entre ellos habrá un grupo de phantom o habrá dos esta vez que ya ha pasado algún tiempo no sé qué los phantom no han visto a nadie no han hecho nada cómo es eso no sé qué opino al respecto pero están tan cerca del explosivo que casi sería un crimen no aprovecharlo es que están todos dentro del rango de la explosión todos 6 de daño gratis a todo el mundo es que vamos mi religión me lo prohíbe no hacer esto empecemos ya vamos a muerte y tanto que vamos a muerte la os me he cargado a flame beeper con una explosión no esperaba hacer eso voy a alertar a otro grupo que otro grupo a quien veo oye no tenemos a nadie que tenga infiltración verdad no decidimos ir a reventar cosas y creo que honestamente ha sido la decisión correcta podemos si queréis ver el protocolo de combate se cargaría no se lo carga que cabrón tenemos un 14% de controlarlo podemos ver por la curiosidad si utilizo lo de gastar más tiempo en hacer la infiltración cuánto mejoraría mis posibilidades pero a lo mejor ni lo aprovecho porque pensar que tenemos un celatic que sacar ahora sería 3819 os dije que el evento oscuro que nos salió al principio nos iba a fastidiar la vida no podemos piratear nada así que no lo voy a hacer lo que sí que voy a hacer es sacar al celatic a ver a qué es lo que veríamos será los phantom seguro aunque el juego no debería decirme eso pero seguro que será los phantom ¿dónde se han metido esos phantom? Koenig podría traerte aquí pero la promesa de nuevos enemigos no me gusta voy a moverme por si acaso el juego me engaña el juego me engaña pero mucho ¡uh! tenemos lo de ocultar a la gente interesante concepto una pregunta ¿puedo ocultar al dron? ¿al celatic? no que yo vea salvo que esté muy lejos pero sería una propuesta interesante celatic oculto no me fío de los phantom podrían aparecerme por el lado oh wow eso ha sido un poco falta de respeto no te lo voy a... que lo sepas pero toma esto cógelo no me parece mala idea ocultar a alguien aunque de mientras protégeme voy a sacar otro celatic ¿puedes ocultar a la samurai que no se ha movido todavía técnicamente? soy un fantasma soy un fantasma no tú eres un fantasma vamos a golimear a ver que hay ligeramente más para adelante nos hemos creado un grupo en un turno la explosión ha ayudado cinco de daño ha sido no, seis de daño ha sido lo ideal para matar a casi todos esto es una cobertura supuestamente vamos a ver los phantom no son de pijo van a estar pero yo por si acaso los voy a recibir con los brazos abiertos gente en guardia cubriros todos en en archi y tú quédate parado ya has hecho bastante con la explosión ¿qué recompensas te da hackear la torre? pues es que estoy lejos a los gusta demasiado hackear recordad que los hackeos no valen nada aquí ahora mismo es una partida sin hackeos que es todo lo contrario a X con 2 normal que hackear estaba chetísimo ahora no vamos a poder hackear nada tienen que aparecer los phantom ah mira celatids más todavía por si nos faltaban cadáveres mis celatids no quieren pegarle a sus amiguitos son todo celatids aún tiene este el arma base pronto actualizaríamos las armas ah me han visto eso es malo nosotros no tenemos tormenta de espadas cuando te da tormenta de espadas esto va a cambiar mucho no se van a acercar ni ni pa' dios quiero nuevos enemigos que no sean celatids wow los phantom no sé dónde estarán todavía pero vamos deja de trabajar en equipo con los celatids de enemigos que eso no me vale para nada qué insurrección madre mía oye tienes uno al lado no es más fácil darle al que tienes al lado pues curiosamente no hombre algo es algo tenemos opciones interesantes primero este movimiento es gratis 10 a 13 no sabes y ahora con el camino de samurai loco me servía para poder hacer un movimiento gratis después podríamos lo que pasa es que no tengo ataque gratis al lado movernos más con el gancho pero entonces lo pondría en cooldown cuando no me hace falta podríamos meternos para allá adentro cosa que no me apetece en nada o venir para acá y usar la piedra como medio cobertura con un 6 y con un 4 y creo que para el siguiente turno tengo sinigami que me daría un movimiento gratis los samurais quitan un montón y cuando consigues lo del este lo de que atacar a la gente que se acerca en tu rango que solía ser un ataque de una mierda ahora es buenísimo os lo tengo que conocer a ti que les encanta venir lo malo de la explosión es que acabamos de quitar todas las coberturas de aquí prefiero dejarte en guardia por si acaso podríamos correr y disparar cosa que sería arriesgada tormenta de espadas si o podríamos tirar una granada de fuego a lo mejor no les afectaba para los disparos pero aún así se quemaban y esto no son robots así que solo dos de daño estamos reaccionando a ellos eso no me gusta ya he gastado su movimiento esto anterior todos en guardia no es ideal porque estos se acercan y te envenenan y puede que alguno se quede atontado como le pasó a Koenig podría volverle a pasar a Koenig de hecho quedan tres de ellos pero es que no los vemos es acojonante tú tienes lo de correr y quedarte en guardia ¿no? pues corre y quédate en guardia y Koenig podría acercarse pero es que sería el único y eso es malo porque Koenig si viene aquí con correr y disparar le daría extra de crítico y seguramente muriera pero se queda en una posición muy comprometida podríamos utilizar trabajo en equipo no parece que el brujo vaya a aparecer en esta misión para luego huir así que uno menos es uno menos que puede que no lo mate pero vamos las probabilidades yo creo de crítico son 61% está la cosa bastante bien y es 5 a 8 puede matarlo hasta sin crítico aunque aún así hemos fallado el crítico solo por intentar al no matarle vamos a huir como un auténtico valiente aquí tal vez podría haber tirado una granada de fuego a lo mejor en ese turno pero bueno yo creo que tampoco está tan mal hecho tenemos guardia este tío va a disparar de lejos que cabrón oh mira ahí hay otro grupo ¿dónde están los tíos ocultos? los phantom no quería que las reacciones fueran contra este grupo pero también me vale mientras solo llegan a mi celatif no pasa nada de nada preferiría disparar dos veces pero solo tengo un disparo así que me muevo y a ver qué pasa de espaldas claro que sí como los campeones así sí que aciertas ¿no? veste por ahí muchísimo celatid en esta misión pero ¿por qué tanto celatid a estas alturas? tendrían que estar saliendo enemigos nuevos y berserker a estas alturas yo calculo pero no celatids que no me quejo pero es raro uh espérate movimiento gratis no mucho movimiento oh bastante movimiento gratis este sectoide ha dicho que quiere tener un agujero nuevo en el culo y yo solo voy a espérate un momento ¿puedo hacer eso la samurai? que la samurai va a ser más efectiva vaya que si puede no puedo coger mi hacha lanzadora pero este sectoide lo va a disfrutar ya verás que risa el sectoide buenas noches señora catorce 93% necesito coger la ventaja de más de más puntería con las espadas esto del gancho mola un huevo movilidad casco porro había un mod que hacía que el gancho no te diera no fuera como un movimiento gratis pero es que me gusta demasiado que el gancho sea un movimiento gratis ahora konig mierda ¿te han envenenado? no has perdido vida creo que esto es un bug eh si tendríamos que librarnos de este antes de venir a por este pero confío en mi equipo que es lo peor que puede pasar ¿no tienes el DLC de Alien Hunter ni el robot de C sí 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 tengo todos los DLCs metidos lo que pasa es que no tengo todavía el robot investigado había que hacer otras cosas tengo que investigar primero al C me parece y no sé qué más historias y ahora son daños y damos mejoradas es una escopeta de de láser y la espada también está mejorada que no son las armas bases ya acerquémonos creo que aún queda un grupo más de enemigos de hecho quedan los Phantom ¿dónde están los Phantom? ah Johnny te iba a dejar en guardia pero alguien tiene que piratear eso y prefiero que seas tú que aumentarías la estadística de pirateo ahora no hay coberturas deben haber muerto con la explosión los Phantom buena teoría pero yo creo que siguen por ahí vamos a acercarnos a ver puedo curar al Ceratid sí ¿por qué no? yo creo que un momento es verdad ¿están los cadáveres de los Phantom por el suelo? ¿los hemos matado mientras eran invisibles? esto es un lancero aturdidor esto es un inocente estos dos un momento estos tres ¿podrían ser estos los Phantom? creo que estos son los Phantom ¿puede ser que murieron en la explosión al lado de la víbora? míralos nos los cargamos sin querer ¿qué cosas? pues mira ya sabemos dónde están por eso digo no salen no salen ¿cómo pueden estar tan escondidos? es que se quedaron dentro de la explosión ok vale misterio resuelto ¿he curado el final de la Zatis? sí ¿por qué no? aquí gasto las curas como si fueran gratis ya verás como luego lo lamento pues me he llevado dos equipos prácticamente enteros con la explosión por eso es la actividad alienígena no es la actividad de Phantom los Phantom están muertos más por accidente que por que por que por intención ahora igualmente vamos a mover primero a los Zelatid que van a hay un grupo de enemigos más mínimo y pudiera ser mejor que lo que nos hemos encontrado hasta ahora porque han sido enemigos un poco tristes hasta ahora muchos Zelatid los Zelatid ahora mismo ya no imponen como antes salvo cuando ponen a dormir a Konig y solo a Konig yo supongo que el otro grupo estará en el otro lado del tren por ahí arriba tal vez vale tengo un movimiento gratis eventualmente vamos a ver tengo una cegadora eso es bueno no me quiero no me quiero asomar mucho más por si acaso están por aquí por golizmear esto señales camufladas y señales camufladas de pelotón 15 y 33% no son buenos porcentajes además vamos a hacer lo importante que es ver a ver si vemos para piratear eso de ahí creo que me van a dejar piratearlos desde fuera con un poco de suerte y debería acercar si puede ser a este adrian para para ver para ver si puede ocultar otra vez a la samurai porque está en terreno un poco peligroso intenta intenta hacer la misión impecable si esa es la idea el intento siempre está ahí otra cosa es que luego lo pueda hacer bien o no si yo intentarlo lo intento pero es que os gusta mucho moriros y cobrar ¿dónde estarán los que faltan? aquí están hay un robot oh dios son unos cuantos tienen dos robots y este es un antirriod que siempre va a tirar humo al principio pues me apetece regular entrar ahí ¿sabes? y se han acercado a mí por supuesto que se han acercado a mí hay un soldado normalito un duelista un antirriod tiene un huevo de vida un purificador y un Zem a lo mejor tenía que haber puesto la ocultación antes que moverme podría tirar una cegadora pero la cegadora no le afecta a los robots y estoy bastante cerquita pero creo que es mi mejor opción no me puedo librar de ellos en este turno podría haber huido pero aún así el Zem me puede tirar granadas así que va a poder seguir haciéndolo ahora la coña me cago en no puedo llegar sería a quien puedo dispararle desde aquí a lo mejor me puedo cargar el purificador que le flanqueo con un poco de suerte ha merecido la pena y la cegadora tiene dos cegados mi corteo solo es parcial que es lo malo pero la samurai se supone que tiene algo de evasión creo o espero confío mientras acerquémonos a la fiesta hay que tirar granadas allí celatis no sé cómo no estáis llamando la atención por allí ya prioridades wow no voy a llegar ni de coña tú tienes correr ni cobertura ni hostias tienes correr y quedarte en guardia me da igual que tienes 300.000 de escudos ves para allá hombre zombie es un poco tarde pero zombies tenía que haberme movido con los zombies y eso tú luego pirateas pero cubre si puede ser las escopetas dispara de donde quieren no le busques la lógica solo disfruta de los fuegos artificiales si abro esta puerta a lo mejor me puedo quedar en guardia hostias que tengo lluvia de balas y si no sería un 83% tu compañero de vínculo se ha movido ya tu compañero de vínculo no se ha movido ya eso es una cosa interesante porque podríamos hacer esto lluvia de balas contención que alguien banee a ese hombre no sabe de lo que habla aquí no se contiene nunca jamás la contención no sirve de nada si está muerto no hace falta contenerle lo ves ya está contenido enemigo eliminado me he quedado sin disparos no te preocupes te has quedado sin balas es el menos de tus problemas hemos dejado tres vivos mi guardia no los ve además están dentro de las nubes vamos a hacer poquito bien buen trabajo 9% ves esta tía sabe esquivar además están empanados a lo que íbamos zombie da vueltas no nos vendría bien unas granadas de humo prefiero las cegadoras siendo perfectamente honestos a lo mejor una segunda cegadora pero es que yo estoy por ponerle a la gente más huecos de inventario más huecos de inventario es más mejor oh no están en guardia no sé qué hacer las granadas de humo tienes que estar el grupo junto no me suelen funcionar espectacularmente bien eh inténtalo uh parece una tontería pero esto va a hacer que me tenga que mover ligeramente menos así que lo haré de hecho a lo mejor puedo disparar desde aquí arriba como los locos tengo que correr y disparar no me hace falta pero si te voy a trabajar en equipo tirame una granada de fuego allí es más voy a tirar una granada de fuego allí el robot está en un sitio un poco peligroso pero bueno esta granada de fuego va a venir bien ya arderán por sus crímenes hackea el robot que no se puede hackear que son inhaqueables todos lo que puedo es acuchillarle eso sí que puedo hacerlo y si con una vez no basta pues lo hago dos veces ha bastado con una vez podría venir a acuchillar a algún otro pero prefiero irme como spiderman hasta luego pringos esos dos van a arder así que ya me da igual lo que hagan aunque por si acaso me pondré en distancia de granada ¿quién es nuestro hacker? hackeame lo que viene siendo la caja a ver si podemos llevarnos algo vale con las probabilidades aumentadas podemos hostia esto es bueno el tiempo de la investigación de la tecnología actual se reduce en 50% la tecnología actual me parece que le queda poco tiempo para investigarse pero los tiempos de escaneo son buenos no me falles que cabrón esto es bueno hay muchas cosas que lamer en el mundo hackear al robot con esas posibilidades voy a hackear al robot con esas ganas vamos a hackear al robot también vamos a rematar a los que quedan pero vamos que ya se van a morir por el fuego yo solo o sea que tampoco os preocupéis demasiado aunque mira podemos llevarnos a este garantizado apua el otro se va a morir por el fuego o sea que al final va a ser super anticlimático ya veréis si de verdad es el último pero solamente era moderada creo esta misión así que yo apuesto que sí y muy ah no ha muerto quien quiere llevárselo podemos ver si alguien sube de nivel uy alguien más en guardia creo que salía difícil esta misión no es difícil ni de coña había muchos enemigos pero eran celatis a lo mejor el juego no ha tenido ese dato en cuenta porque la mayoría eran celatis vamos a ver quién va a subir de nivel y quién no esta va a subir de nivel no me extraña se ha hinchado tú no vas a subir de nivel todavía inténtalo ni cobertura ni hostias 25% si cuela es para ti hecho la tafona se iba a morir ardiendo ey encuentras un gremlin oxidado y me está quitando la parte que estaba leyendo creo que te indica que le sigas a algún sitio en plan las y encuentras a un operativo de resistencia cuando le sigues y todavía tiene una y está agarrando con fuerza una mochila encuentras dos núcleos del erio que me vienen estupendamente y le das al soldado un entierro adecuado el gremlin se queda en la encima de la tumba y tranquilamente se queda sin energía se apaga quédale un palo al robot a lo mejor lo trae y además me llevo dos puntos guay dos pisiones impecables no puede ser quien ha sido la mejor efectivamente ah mira por fin podemos quitarle la espada de la cabeza así que eso es bueno el hacha está flotando eso siempre pero haciendo artes marciales contra contra un muton que solo hemos visto uno yo creo pero bueno en lo que llevamos subirme de nivel es gente y luego morir por ello tenían que haber salido algún muton e incluso berserker que aún no ha salido berserker si salió berserker no yo creo que no yo creo que aún no tenemos un par de subidas de nivel lo cual es bueno y más peces que no puedo usar y está la gente con el rango el primer rango al máximo y no puedo subirles el rango de amistad porque no no tenemos la instalación vale esto no te creas que es una tontería reducir el tiempo de recuperación de la mayoría de los soldados mientras estamos acumulando puntos de quijón como si fuera navidad fuego de cobertura también es bueno y es casi siempre lo que utilizo y esto es tontería teniendo protocolo de combate las cosas como son fuego de cobertura es bueno los disparos en guardia a ser más mejores es más mejor y tú más munición para la escopeta que casi nunca usamos lo mismo los disparos de cobertura con siempre vigilante que también es buena cosa o si hago los dos disparos contra el mismo enemigo gano 10 de puntería y 10 de crítico esto es bueno y es mucho lo que le pertenecería por su clase porque disparamos dos veces pero lo estoy utilizando sobre todo para siempre vigilante ya que corre menos casi nunca llega a flanquear a la gente ni nada fuego de cobertura todo el mundo vamos a estar un poco muy en guardia pero es una buena ventaja siempre puedo poner más ventajas cuando consiga liberar esos puntos y tú los phantom no se llaman los reapers es que es otra clase distinta oh hace falta que miremos lo demás está aquí la tormenta de espadas pero esta puede que sea buena hostia el ataque del dragón es bueno los segadores son los reapers ya pero los phantom son la clase enemiga que son como los reapers son básicamente reapers rebeldes o segadores rebeldes y se llaman los phantom gasta puntos de xcom es que no puedo no está la instalación creada porque he creado las otras antes que suelo creer más tarde pero por la energía y eso bueno la tormenta de espadas ya sabemos lo que hace sentido del peligro esto es que no te sorprenden los enemigos que aparecen del suelo o sea las crisálidas y los sin cara los bichos del pantano y el ataque del dragón es una acción que tienes que hacer tú que hace un ataque en área y puedes orientar a supervivientes lo que pasa es que los enemigos no les suelen quedar muy juntos casi nunca en principio la tormenta de espadas me parece mejor sobre todo cuando estemos en ocultación acuchillemos a alguien el resto de enemigos se alejen de ti y cobren por ello que eso siempre es súper entretenido de ver y ya está por ahora estamos listos y el vínculo está disponible para mucha gente pero tampoco puedo hacerlo porque falta de instalaciones pero mira la radio estará pronto hecha dios lo de los dos contactos fue una putada como se haga automáticamente el evento del ovni estamos jodidos que lo sepáis aumento de ingresos es interesante teníamos también datos que la mer pero no puedo contactar con nadie más tengo que construir de urgencia también la instalación de comunicaciones ahora que he perdido un contacto nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa y eso me va a fastidiar oh esto lo tengo hecho ya oh análisis instantáneo instantáneo es bueno deja de darme tecnologías inspiradas cabrón el centro de entrenamiento que me cuesta un 50% menos es bueno porque lo voy a tener que hacer dentro de poco ya que no lo tengo hecho aún pero son 14 días es que en ese tiempo hago las armas Gauss vamos a investigar esto que es instantáneo estas unidades robóticas desarrolladas por Adven parecen ser totalmente autónomas y pueden apuntar y atacar a unidades Adven tiene legiones de unidades mecanizadas para ayudar a mantener la paz calla cosas nuevas Gremlin Mar 2 que esto va a estar bien oh wow esto es un mod y es un mod bastante entretenido oh está traducido con fallos porque los acentos y eso no funcionan en la traducción pero os acordáis de los trajes que había para volar en XCOM 1 en Enemy and Now vamos o en el Within es básicamente eso un objeto que puedes equiparte que son jetpacks y si tu armadura es ligera puedes hacerlo de volar que podías utilizar con no sé qué objeto ah y por fin podemos investigar los Spark y el protocolo pantalla azul que es muy bueno a ver cosas importantes la construcción del centro de entrenamiento como ya digo reducir al 50% el precio de construcción no está mal pero son 14 días no merece la pena invertir 14 días en ahorrarme 4 pelas que estoy consiguiendo datos estoy consiguiendo dinero a expuertas ahora mismo el dinero no es el mayor problema entonces el cifral alienígena es una cosa importante que hacer también pero las armas Gauss también y es que ya que estoy vamos a equipar bien a nuestra gente preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones segundo el Spark hostia es que estas tres cosas son buenas más soldados es más mejor sobre todo los Spark que está puesto el mod de poder llevar a los Sparks a las misiones de infiltración seguramente puedo utilizar a los Spark para que vayan a las misiones y me tienta la idea protocolo de pantalla azul siempre es bueno nuevas granadas es bueno hostia esto se hace muy rápido el propulsor rápido lo primero y me quedo sin aleaciones hostia mis aleaciones dios las he perdido todas el propulsor lo voy a poner con más prioridad mucha más prioridad después del conector craneal y el protocolo pantalla azul puede que también al final se sabe cómo reparar su Spark sin entrar 30 días ya no puedo así que me da igual pero necesito aleaciones creo que podía comprar aleaciones en el mercado negro a lo mejor porque me van a hacer falta las bayonetas ya las vendí por eso tengo dinero ahora ¿dónde está el protocolo panteazo? el guardián de las sombras también es importante mira se puede quedar aquí más o menos aún así nos haría falta reducir más el tiempo de los proyectos pero hace falta más ingenieros y más gente uno más en el taller tampoco vendría mal pero la energía no nos da ¿cómo va el segundo laboratorio con su historia? 7 días o sea que tendremos primero la investigación del mutón las granadas mejoradas y luego ya las armas Gauss no me parece mal y gente que hacéis que no estéis en el bar recuperándoos ligeramente más rápido que merece la pena se recuperan ligeramente más rápido de verdad un día más rápido a lo mejor pero ya es más rápido Dios 12 días de cansancio Koenig dos misiones muy seguidas también han sido así que un ratito en el bar y soluciona o 12 días pero bueno estamos más o menos saludables tenemos dos heridos nada más muchos cansados pero bueno oh habéis oído eso ¿verdad? algo se me está desconectando ¿qué ha ocurrido? Windows esta es nueva Windows que estás desconectando no me obligues a destruirte espera esto es nuevo un segundo ya está ya está ya está no os preocupéis no pasa nada el juego efectivamente no se va a colgar ah y aprovecharé ya que como digo que la grabación del rodilla ha funcionado y todo eso vamos a guardar en la ranura del guardado normal y así no hay confusiones ya está Windows no puede hacernos daño si lo ignoramos hacerle el vacío seguro que se le pasa vale pues ahora sí que he perdido el hilo de lo que estaba haciendo estaría diciendo alguna tontería seguro tenemos investigaciones pronto de hecho la entrega de suministro siguiente también es dentro de poco y no he cogido la antigua 12 días muchos eventos y hay muchas cosas que aún no he podido mostrar pero cojo esto y cojo el otro siempre que no aparezcan misiones entre medias ¡Ey! fusiles magnéticos y hay una cosa que no he mostrado ahora que tenemos un fusil magnético ¿os acordáis que dije que hay como 8 rangos de arma o no sé cuánto? es una absurdez si todo funciona como debería funcionar ahora también deberíamos tener otro arma nueva aquí que crear ah bueno hostia el Kremlin Mar 2 sí que debería crearlo importante ahí sí tengo que ir al mercado negro también para las aleaciones ¡Ey! aquí los tenemos el rifle magnético ¿cuánto cuesta? 34 suministros y este cuenta 38 pero menos aleaciones alienígenas he hecho mal la matemática supuestamente debería haberlo configurado para que los rifles de Advent que son similares a los magnéticos sean ligeramente más baratos una vez que creas el fusil magnético o el arma magnética que sea debería aparecerte en la lista pero claro no te lo avisa de ninguna manera para crear los fusiles de Advent y deberían ser ligeramente más baratos pero deberían quitar la misma vida pero la diferencia es que deberían poderse equipar menos mejoras y no pueden equiparse las escopetas acopladas ni los lanzagranadas acoplados ni las bayonetas así que similar al rifle magnético pero debería ser ligeramente más barato pero en este caso es ligeramente más caro pero cuesta menos aliaciones yo pensaba que lo puse para que fueran ligeramente más baratos porque que sea una alternativa digamos de el rifle magnético para equipar o sea que equipes a una persona con el rifle guay y al resto de gente les equipes con una versión ligeramente más barata pero básicamente similar pero no del todo para equipar al resto del personal así que a lo mejor tendría que haberme esperado crear el primer fusil magnético en lugar de crear dos fusiles magnéticos y haber puesto uno de adven que además molan un huevo la forma y se pueden colorear que es lo peor que puede pasar crea otro si tenemos mucha gente que utiliza fusiles aunque lo va a crear el día del juicio final por la tarde pero bueno no aparezcan misiones que no aparezcan misiones pistola está bien entonces también debería poder crear pistola de adven ahora ha habido un nuevo evento ¿cuál de ellos es? dime que no es el ovni por favor que no sea el ovni ¡ah! disparos incendiarios no me importa buen trabajo equipo dios tenemos muchas cosas que investigar voy a hacer los suministros y luego ya veremos el mes se va a quedar en poco tiempo por eso voy a coger estos suministros para que ahora me den los otros suministros contacto con asistencia mierda es verdad ese contacto me vendría muy bien eh y ya sabemos las cosas del mapa eh sí, sí, sí su fusil continuar muchas cosas me parece correcto dame los dineros esto también es bueno consumo de energía máximo alcanzado eso ya lo sé tenemos a alguien disponible podríamos de hecho deberíamos tener a dos personas disponibles podemos ponernos a retirar estas cosas o a lo mejor que alguien ayude a Sen porque tiene trabajo para 12 días no es tanto realmente pero pronto tendrá que hacer el resto de armas también René Bernard ayúdale que me reduzca los tiempos un 30% o la mitad creo o sea pues mira la mitad cojonudo y el que sobra que no sobra nada no me salen las cuentas no había dos claro ya no había dos personas quitando aquí los escombros solo dejamos a uno bueno da igual prefiero que ahora mismo ayuden a Sen que bastante tiene con lo suyo que luego va a tener que crear más escopeta y lo otro mejoradas no la escopeta no el rifle de francotirador y el otro o sea que tiene cosas que hacer bien mercado negro un segundito pon a ser acabar luego le pondría cuando no tenga nada que hacer le pondría acabar pero es que ahora mismo siempre hay cosas que hacer ya acabó una temporada necesito estas aleaciones ni voy a mirar el precio véndemelas a lo que quieras y creo que no tengo más bayonetas o si me han dado más bayonetas porque las bayonetas se venden estupendamente este menú siempre se peta y no sé por qué tengo cadáveres de ceratita y también para parar un tren te veo desesperado de eso nada lo que necesito macho es los enemigos nuevos han salido y no me llevo sus cadáveres y tenían cosas no veo las bayonetas pero tampoco las veía a la vez original o sea que vete todas a ver ya las puedo vender en otro momento no pasa nada algo de dinero tengo y las aleaciones es que se han volado en un segundo con todas las cosas que hemos hecho bien ya tenemos resolución superior se puede enviar en combate a soldados que tengan heridas leves ¿ves? pues ya lo que viene siendo la ventaja de Asia me la puedo pasar por los huevos porque no me gusta así que si establezco contacto será con Europa conocimiento interior eh no está mal y tenemos aumento de ingresos que no está mal pero puedo pasar vivir sin ello contacto con la resistencia lo necesito como el agua y la otra que eran datos la hemos perdido por el tiempo no pasa nada contacto resistencia las prioridades son estas conector craneal por fin ahora supongo que me dirán algo zen o algo ay mierda creo que tengo que crearlo dentro de zen por el cambio con el taller vaya primero taller siempre pienso que es el taller es el campo de pruebas podemos crear el spark ahora ¿por qué no? y mejorar a la mina craneal así podremos a lo mejor contrarrestar un poco porque la la mina craneal o como se llame el conector craneal utiliza la estadística de pirateo del personaje y como todo el mundo tiene resistencia al pirateo ahora a lo mejor hacer la mina craneal tampoco nos vendría mal para que se mejore el conector craneal aunque lo pondré después del propulsor 95 si esto el taller es exagerado el taller es ridículo siempre tardan un montón y aquí hombre aún puedo poner a dos personas más con las con el mod pero claro necesito comprar las mejoras y sabes cuestan dinero bastante y la energía sobre todo la energía que no tengo y el personal tampoco lo tendré una vez que dejen de excavar ahora la mina craneal efectivamente se ha construido instantáneamente por suerte necesitamos una y el escáner este no me acuerdo para qué servía escaneaba enemigos pero no me acuerdo de qué manera es un objeto de mod en las armas ahora por cierto deberíamos tener la pistola de advent también mírala se parece mucho al a la otra pistola pero creo que esta no merece la pena que la cree y cuando cree más cosas ya aparecerán también por aquí autose de mutón en tres horas bien vaya por dios ah el brujo otra vez saldrá no habrá escapatoria ni piedad para los que desafíen a mis dioses tiene pinta hay que librarse de ese tío macho es muy pesado no pilla las indirectas y ahora puede invocar robots habrá que ir poniendo rumbo al sector 1 ártico está el proyecto avatar también calentito macho tenemos que contrarrestarlo a ver gente tenemos juguetes nuevos pero tampoco son muchos todavía se están construyendo hemos puesto a la gente a que lo haga rápido pero aún queda algo de tiempo tú podrías participar ya pero has participado en muchas misiones seguidas tienes que recuperar esa voluntad además ya tienes el enlace al máximo a ver si otra gente puede conseguir mejorar su enlace tenemos a John tenemos a Xavier cansados cansada siete días wow podríamos tener al pistola dorada lobo lobo está disponible lobo está disponible pero es que sería mejor con otra gente pero a lo mejor sería bueno que lobo se llevara bien con el pistolitas porque el pistolitas hace cosas conchi y romerales han vuelto eso es bueno son gente de la que te puedes fiar yo creo que no sería mala idea llevar al lobo y obligarle a que sea amigo del de las pistolas porque tampoco tiene muchas más opciones de las pistolas y ahora nos quedaría no están cansados los dos no tenemos curación a que no va a haber que bucear un poco más hacia abajo para buscar curación a ver hombre pacho a lo mejor se podría llevar bien con lobo y otro médico de verdad o sea farmacéutico que los prefiero no están cansados solo tengo un farmacéutico eso es un problema a ver un momento tengo infiltración en modo ninja vale entonces no me hace falta llevar al reaper si le buscáramos otro amigo a lobo lo he perdido de vista ¿quién podría ser? hay que pensar en las parejitas hombre si vemos que tal siempre podemos obligarles a alguien en la base a que se desarrolle en el primer nivel de amistad que no lo he usado nunca y debería usarlo no que sea pacho entonces debería buscar un amigo nuevo al pistolitas que malas opciones tienes de verdad no te llevas bien con nadie de verdad con jonathan pero vamos esto es como decir pon a quien quieras yo ya me relacionaré con con quien me salga el pistolas es un poco delicado vamos a poner a pacho que se puede llevar bien y seguramente se va a llevar bien antes con con lobo que el pistolitas y al pistolitas le pondremos cualquier compañero y ya sea amigo de él o no y te digo más tonto el que lo lea arreglado ah mira tiene el arma mejorada pues así tenemos un poquito de todo incluso curación y antes de que se me olvide ponte el botiquín hijo mío hostia podríamos complicarnos más la vida de lo necesario pero bastante llevarle sin escudo no es inteligente pero eventualmente el juego me va a decir tienes que piratear a un capitán de hecho me lo va a decir ya porque ya tengo el objeto quien tiene una armadura que le sobre que le esté pesando demasiado uff no tengo más opción de vuelta al traje básico y tú además vas a soltar el traje este pero al médico no lo puedo llevar así aunque el traje es muy estiloso no te voy a decir que yo no te voy a decir que no pero acaso es dar el cante bueno no me parece mal toma vestimenta y tienes un hueco más ahora ah entonces sí que te puedo poner las placas cerámicas arreglado ves que bien y ahora veremos a ver a quién le pongo el rifle guay aunque tengo un fusilero la decisión va a ser fácil suelta esto y ponte el nuevo y mejorado fusil magnético y además creo que le podemos poner complementos mira la bayoneta potenciada como es es ligeramente más láser y la escopeta guay la creamos no lástima no tenemos la escopeta guay y luego hay una batalloneta potenciada más potenciada todavía pero es que mola que la voy a poner tenemos los disparos fallidos infligen más daño y a ser posible que el disparo no cueste una acción no tengo reacción inmediata superior no una lástima pero si cuela cuela más disparos es más mejor y le ponemos tu color así sí no llevas armadura pero llevas un arma guay y puede que la pistola incluso la pueda mejorar también que tengo varias que me sobran pero antes quitas esas quitas esas pistolas no doradas 3 a 6 mira la pistola magnética quita lo mismo que la dorada solo que pasa que la dorada aún así tiene más probabilidad de crítico y la ventaja de quitar más crítico y toda la y toda la historia así que mira no son iguales no se nota la diferencia nada en absoluto y todavía no tienes compañero así que no te puedo cambiar el color del traje y luego ya veremos el que más hacemos tú estás bien como estás tengo no tengo armadura de secadores mejorada para ti una lástima el cañón sigue siendo este el mejor que tenemos el cuchillo todavía no tenemos el mejorado tú tienes los tempestad que son los guays bien esto todavía no tenemos la mejora ponte algo de vida anda perdona aquí está por ahora sí aunque a lo mejor te pongo un celatid ya veremos aún me sobran espérate a quién le iba a poner el otro celatid se lo iba a poner a alguien a mi francotirador que tampoco he traído se lo podría poner al pistolas tienes munición vale bien puntería 74 si en lugar de los disparos fallidos o en lugar de la bayoneta honestamente porque tampoco corre tanto es que no vas a ir de cerca la bayoneta mola mucho pero va a ser mejor ponerte una mirilla es que vas a quitar un huevo si aciertas si no aciertas no vale tú que me llevas la ninjato y el hacha no me parece mal pero ahora por favor porque la gente se me desequipa ponte tus cosas el cóctel molotov es debatible aún a lo mejor te pongo otra cosa no está mal en lugar de la pistola esta podría ponerte la pistola esta quita de 2 a 4 esta quita de 3 a 4 perfecto este cañón podría tener disparos fallidos o incluso disparos fallidos venga vale este fusil de asalto es una tontería me suelta un fusil láser así que para ti que más que más que más algo no encaja estas jornadas pronto las podremos mejorar contar con ello todo el mundo todo el mundo tiene escudo personal para ti el celatif lo he decidido así así que disfrútalo y ya está yo creo que no queda nada por poner pocas tenemos que crear más armaduras una vez que creemos las armas que vamos a tener dentro de poco creo armaduras de nuevo porque estamos un poquito de tenemos unos cuantos demasiados sin armadura granada de hielo la granada de hielo la tenemos en el otro equipo la granada de hielo ya está equipada como ya digo no desequipamos a la gente normalmente cada uno tiene sus armas y las que están pilladas no se pueden tocar porque me gusta hacerlo así porque si no es que tengo que equipar a todo el mundo cada vez y es un por culo porque no ya está a de al 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 a ver dónde es porque puede ser algún mapa extraño que no pegue nada con el modo este igual que la otra vez que ganamos de folla con el el mapa del del puente ese bien, para empezar es un mapa raro no puedo esperar cataratas libertad suena mal que no sea la estación hidroeléctrica otra vez por favor ok, no veo muchas cascadas para empezar utiliza el conector craneal no te lo garantizo el ejido está oh wow tenemos misión de resistencia en mapa de zombies pero sin zombies son las cosas que pueden pasar pero tal vez no deberían con los mods esto va a ser interesante cuanto menos vamos a golizmear con la ninja y seguro que no me meto de boca dentro de un grupo enemigo vale, parece que no uh, pero podemos ir por dentro de los edificios eso va a ser interesante y puede que no beneficioso goldfinger tenía que haber tirado el robot se me ha olvidado bueno luego en el siguiente turno lo tiro por lo menos sabemos que por aquí está la cosa despejada y no vemos a nadie que eso es importante y el fusil magnético nuevo creo que va a ser bonito de ver que has roto si no había nada ahí de cristal resistencia porque atacan primero resistencia porque aún no hemos desvelado ningún grupo enemigo aunque ahora ese grupo va a actuar y es una flame beeper esas flame beepers son unas cabronas muy grandes una beeper que te puede agarrar y prenderte fuego a la vez vamos resistencia dejar de activar grupos de gente va a ser peor para vosotros yo lo digo ya son las que resan paredes con fuego si ya lo vimos eso tenemos un cm duelistas 2 y 2 purificadores porque hay otro en el otro grupo los purificadores no me importan demasiado la flame beeper sin embargo y el cm si podrías cubrirte antes de disparar loca de los luego se muere la resistencia me pregunto por qué venía gente por ahí aciértale a hombre lo primero es lo primero primero me muevo un turno afirmativo en camino oh vaya oh vaya voy a tardar un poco en rescataros que lo sepáis celatif diles algo que tenemos por aquí 58 y 52 honestamente el sector de aductor me preocupa un poco más que los celatif aunque el celatif me podría desactivar a un personaje así de una como la otra vez espero que no ocurra pensaba que había fallado ey que ya son celatif mar 2 claro que ya tienen más vida y son más bonicos míralos son bonicos 10 de vida y 1 de armadura no está nada mal no está nada nada mal un momento fue el segundo grupo de resistencia el que activaba a la gente entonces aquí no hay nadie mira con altura necesito ver a la gente no hay nadie delante yo creo que el primer grupo está libre para ayudar al segundo en cuanto matemos a estos tres enemigos lo cual podría poner la balanza a mi favor con un poco de suerte y sea una forma de hacerlo qué quiere decir eso de que no hay zombies en esta misión oh dios mío espérate sé que hay un pixel que me otorgará la victoria lo vuelo lo intuyo puedo pegarle a los tres a la vez busca el pixel búscalo está por aquí lo vuelo lo siento lo saboreo mierda no voy a poder la cosa esta de aquí en medio me ha jodido me interrumpe para que solo pueda pegarle a los celátiles entonces muy mal romerales tenías que haberle pegado a todos claro que las granadas estas ahora que no están mejoradas quitan bastante poquito esto podría ser interesante a la par que muy arriesgado de hecho está la cosa precaria voy a gastar una bengala quiero acertarle al sectoide que tentador un cien por cien pero el sectoide me va a joder mucho más que los celátiles es que mato es que es 77% pero es que mato a ese sectoide oh venga ya eso es lo que yo he dicho gracias gatillo sensible veis como merecía la pena ponerlo no aciertas el 77% pero aciertas el 10% del gatillo sensible tú sabrás tres solo ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? empieza a cargarte y dame premios a esta tenemos que reservarla por cierto como siempre para el elegido que ya nos ha confirmado jefe central que va a estar seguro no tengo protocolo de combate curioso pero 72% gracias a la bengala no es mucho daño este arma debería tener puesto lo de que si fallo le quito dos de vida así que por lo menos se va a quedar con uno de vida no ha fallado ¿no? uff y además un buen ascenso uff había olvidado a esta flame beeper pues sí que hay otro grupo con el primer grupo de resistencia y a esta no la puedo cuchillar porque me parece que explota cuando muere con fuego au ah y tiene un junco flexible estos también aprenden tormenta de espadas los únicos que aprenden tormenta de espadas son los samurais y los ninjas no sé si aprenderá tormenta de espadas también el reaper infiltrator este raro el reaper sai ah y recordad que hay un simcar en esta misión también también pueden tener por aleatoriedad eso es cierto hay habilidades aleatorias este está a mi lado resistencia a decirles algo como le ha pegado a dos ha matado a dos de una uff se está liando arriba mucho se está liando mucho y falta el elegido deja de disparar a todos los que te apetezca a ti ¿no? el tonto la pistola el duelista no mates a ese a tu lado con un poco de suerte el elegido no aparece porque le pegamos fuerte el último día eh no que a lo mejor el elegido no aparece porque apareció en la misión nuestra espérate con un poco de suerte no hay elegido que apareció en la misión de historia uh ese coche va a explotar a ver si cuela porque si no aparece en el primer turno no aparece así que yo creo que no aparece nos hemos librado un tonto gracias a dios puedo intentar una cosa esto para ti le ha estado rico y este para ti disparo con truco pistola dorada oh wow 6 no está mal buen 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 trabajo quieres que te cuente el truco el truco es este toma por culo y si pillo a algún inocente es culpa suya que buen truco a ver si explota por el coche creo que el cadáver tampoco me lo llevo pero sabes que merece la pena y no es si el coche habrá matado un inocente de hecho es posible ignoremoslo infiltrémonos que no estamos haciendo nada con los ninjas los ninjas y estos a veces lo malo es eso que no matan gente por tener que infiltrarse tenemos una vista hijo de perra que cabrón digo tenemos una vista en primera persona de como va a explotar este pero he entrado justo en el rango de detección y tu compañero de vínculo ya ha actuado estás un poco descubierta un poco bastante celate y corre llama la atención tú hay un purificador no le importa absolutamente a nadie pero por si acaso lo voy a disparar un buen disparo uh hacemos misiles con los inocentes que es lo peor que puede pasar estamos muy lejos como casi siempre es lo malo de sacar al ninja siempre tan lejos la ayuda va a llegar bastante tarde y no puedo crear ningún zombie aún la parte buena es que este tiene curar lobo tiene curar y eso es muy bueno es un segundo curandero que nunca cuento con él purificador está haciendo alguna tontería oh no ni cel a ti de estar viendo qué hacer lo que me preocupa un poco más es arriba este es purificador no le importa a nadie no le importa absolutamente a nadie lo que haga y estos van a ir por los inocentes que le ha pasado a esa oh no contaba con esto pero por lo menos ya sabemos dónde está y ha gastado sus dos movimientos creo ese se ha quedado para explotar buen trabajo buen trabajo me encanta tu toma de decisiones que oh dios un grupo nuevo creo que ya están todos son solo advent y los mutones buen trabajo quedándote al lado eso lo solía hacer yo en el primer x-con quedarme al lado de los coches que iban a explotar siempre era entretenido oh ese coche va a explotar también buen trabajo resistencia aunque se van a ir de ahí mierda pero no han disparado ellos como es que no estaban activos quedan 13 civiles por salvar y aún no hemos salvado el primer grupo pero en cuanto mate al va a explotar ese coche también madre mía qué buena iniciativa en cuanto mate al purificador deberían ir a ayudar el grupo primero al segundo inténtalo otra vez pero esta vez con entusiasmo gracias bien están ayudando a los demás supervivientes ahora mejor que no va y va me encanta ese hacha el único problema es que no puedo hacerle el purificador este no puedo acuchillarle porque va a explotar en respuesta lo que puedo hacer pensando que el otro es un purificador y los purificadores me dan igual es esto esperar que todavía no le he quitado mucho menos de lo que me gustaría de todas formas iba a hacer esto pero esperaba que con dos acuchillamientos se muriera ahora ya no lo tengo nada claro ahora ya es muy complicado hemos hecho el mínimo de daño antes que huevos huyamos como los valientes me parece a mi y si puede ser a otro país mejor ahora es tentador huir aquí y quedarme en altura pero los cm le gusta mucho tirar micromisiles y hundir el techo que ya me ha pasado en alguna ocasión y no es agradable así que me voy a venir para acá y si me quiere flanquear bien por él o hay inocentes supongo que irá por los inocentes y no llego a dispararle madre mía luego hay que recargar ey mira quien ha vuelto pero me voy a mover que si no el movimiento lo gasto me vale mejor incluso mejor sitio buen zombie tu compañero de vínculo es este que haría el zorro uff esto es arriesgado si se desvía dos casillas aún podría llegarme a afectar ahí espero que no además es complicado que le demos a ese robot pero por otra parte uff bien por lo menos no hemos sufrido daños nosotros es lo que importa mi zombie si ha sufrido daños creo no es inocente que acabamos de dejar sin cobertura ha sufrido daños si lo piensas van a ir a por él en lugar de a por mí así que no es problema mío cubrirse podéis pero vamos que vemos menos que un gato escayola como se nota cuando hemos pasado nosotros por una partida de verdad ay mierda este grupo de aquí lo había olvidado es que este grupo no lo habíamos visto aún son cinco grupos cuatro grupos y medio hay muchos purificadores los purificadores me dan igual los robots me importan un poquito más oh wow buen trabajo blanco neutralizado este ha hecho la pared cosecha de almas ah es verdad ahora tengo más crítico con la pistola dorada uff esa pistola dorada va a hacer cosas muy interesantes buen segundo disparo lástima que no fuera la dorada me flanquea buen trabajo equipo no me lo puedo creer habéis acertado disparo de reacción y subís de nivel y todo y ese porque está aturdido le ha impresionado la calidad de mis soldados oh no todo el mundo está yendo por el cel a ti pobrecito pero mejor para mí ahhh un civil menos hey nadie ha ido por el civil que he desvelado que estaba escondido todo bien au la resistencia tiene una cegadora buen trabajo y el coche explotó lo bueno de que no haya aparecido elegido es que seguramente hasta la siguiente misión de resistencia no aparezca aunque a lo mejor me apetece una misión normal y me podría fastidiar allí de hecho seguramente ocurra habrá que tener cuidado ahora en el futuro y voy a tener cansada seguramente a mi templario el botín no lo cogí una lastia dios dos botines no he cogido uff no los vi no lo había asimilado no pasa nada aunque están tardando en desaparecer una eternidad celati mira si no te hace falta ni moverte no te muevas sabes tú disparar a la gente aquí estás siendo de cebo bastante bien ahora quitan un huevo los de nivel 2 zombie furioso corre zombie respetable claro que yo no puedo hacer lo mismo alguien choca que no sea este preparado no tenemos no vemos a la gente pero tengo un misil con su nombre vamos suficientemente cerca el resultado no me puedo quejar del resultado joder solamente como ves siquiera este este por el símbolo es otro tío de los que explotan es otro purificador porque solamente veo los purificadores tengo un zombi tengo un zombi al lado del purificador el purificador es como si no estuviera no llegas a este madre mía que lastio espérate como se supone que llegabas un momento esto es que este purificador parece que está aquí pero en realidad está aquí por algún motivo le puedo tirar el cuchillo a ver de hecho le puedo tirar el cuchillo a este otro que no sabía que estaba aquí a dormir y alguien quiere más granadas tendría que recuperar mi hacha que me la dejé hace tiempo por ahí aquí hay otro detrás el píxel espera el píxel dos de daño por lo menos es niebla roja 53 de puntería es mejor que lo que quieras el que tengan al principio hey hombre dios si puedo curar a mi puedo tirarle una cura a mi cel a ti no te digo yo que no oye si sobrevive está atrayendo la atención muchísimo lo está haciendo de puta madre cúrate el poder de cristo te obliga y le flanqueo así que prueba bien 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 no sigue sin gustarme tu cabeza pero oye aprecio lo que estás haciendo uff menos mal que no ha disparado la otra que no tenía cobertura que no me he dado cuenta de ese detalle oh no mi zombi eso no impedirá que cobres creo que la gente puede hasta sobrevivir con un poco de suerte no 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 mierda ya no va a ser perfecta la misión al principio del turno voy a cobrar la quemadura cabrones con sus granadas de fuego antes no tiraban tantas por eso me acerco tanto a ellos porque me hacen lo de quemarme va no me da me importa poco necesito extraer a la ninja con el otro con el que puedo ocultar a la gente esa cegadora quiere decir que por lo menos no van a morir nadie eso es bueno pero si ya los estás ardiendo ahora te cubro vas a recuperar el hacha mientras tanto sabes porque no vas a hacer mucho sin con esa quemadura mientras vamos a ver los fuegos artificiales si cuelan pues no ha explotado es tan aleatorio quien choca quien choca quien choca quien choca a lo mejor no es el mejor sitio para meterme aquí sin tormenta de espadas esto definitivamente es una mala idea esto no es tan mala idea y sabéis sabéis como solucionamos estas cosas en mi pueblo ¿no? efectivamente a estos dos que están aquí juntitos al lado del coche cataplum y ahí está el coche gracias coche ¿ves? eso es un problema menos y el celati no puede moverse y habrán estuneado si ardiendo ya estabas a lo mejor se le había pasado ah claro por la curación se le pasó pero bueno luego se cura pasivamente no pasa nada quien acierte para él ni te cubras es un tonto del fuego ala hay más gente por ahí ah claro sí siempre los de siempre ¿dónde estaba esta vez? ¿dónde está? el sin cara ¿dónde está? creo que está en su casa tomándose un café me parece que estaba por aquí o por aquí arriba incluso ¿sabes? ya vendrá quedémonos en guardia porque va a venir seguro y la misión ya no es perfecta así que si alguien recibe una herida no es culpa mía creo que es tontería ponerme en cobertura siquiera contra él pero bueno me gusta que Pacho me llame capo en lugar de jefe persistencia a pegarle y decirme dónde está estaba ahí vale está bastante lejos no importa demasiado esa vida se la va a recuperar pero bueno soy el capo si no es un problema que hay un poco de respeto por aquí en este grupo que se me suelen tosa la chepa ah si sigo teniendo a mi zombie oh no creo que mi celatida ha muerto eh no ha muerto lo que pasa es que está ardiendo llegas oh wow eh que es lo peor que puede pasar hombre es un 100% y el mínimo que daño que hago es 8 debería morir a ver si subes de nivel también ya está y con el mínimo de baza posible hemos ardido un poco así que la ninja tendrá que tomar su otro descanso como siempre además me ha hecho 3 de daño para joder el fuego pero todos muertos hombre romerales quieres una foto ey muy buenas granadas estoy orgulloso todo está yendo demasiado bien demasiado bien y las menos han sido rapiditas podemos hacer otra incluso hoy se niega a abandonar las costumbres del viejo mundo seguirán con su destrucción indiscriminada y sus crímenes insensatos hasta que el mundo entero esté en llamas vemos las gracias a los que no se ha petado todavía aunque tal vez no debería recordar ese hecho otro éxito que supera nuestras expectativas sigo estando impresionado 12 civiles muchos me parecen con lo que hemos hecho pero vale tenemos por fin el cadáver de la viper eso está bien que parece que antes no lo teníamos os hicimos ya la investigación sumamos 14 días de heridas leves pero bueno hay gente cansada 12 días tampoco es tanta diferencia no es todo lo malo piensa que en el siguiente nivel tú también tendrás tormenta de espadas y serás de los guays estas cosas son interesantes a ver esto de de a cubierto me va a venir bien porque lo que nos ha fastidiado en esta misión es que me han detectado en el rango justo límite de que me podían detectar tener un 25% de menor rango de detección se nota esto cuantos más enemigos veas más porcentaje de evasión tienes tampoco está mal y los ah y esto es una cosa que tenían los samuráis super al principio que es tus los enemigos biológicos ignoras su armadura y tienes más porcentaje de crítico que también está bien estoy entre estos dos pero estoy un poco entre los tres oh wow wow esta ventaja está muy cheta estaba viendo las ventajas que aparecen abajo son ventajas aleatorias que pueden ser literalmente cualquier cosa las primeras no valen para nada fuego de cobertura y todo eso médico militar nada dos más de vida no está mal pero esto si glóis no baja durante tu turno el ataque siguiente del enemigo fallará está muy bien para la gente con espadas muy muy bien en principio ignorar armadura está bien pero los biológicos suelen tener poca armadura si acaso tienen he pensado que ninja después de todo el menor rango de detección puede ser buena cosa luego con los puntos cogeré más historias pero a ver si consigamos rusear esa tormenta de espadas eso será interesante zona de control disparos de relación con tu pistola eso es importante contra cualquier enemigo que se mueva oh pero esta mierda es buena en un rango de 5 casillas alrededor tuyo se mueva o ataque o no juego juego lo sabía 5 casillas es poco 5 casillas no te creas que es poco pero da igual va a dar lo mismo porque el juego ha hecho tururu hemos vuelto lo que pasa es que efectivamente hay que repetir el último turno porque está todo tan oscuro ahora como siempre hemos vuelto atrás en el tiempo pero si recordáis el último turno no debería darnos ningún problema porque el último turno fue literalmente la aventura point and click de XCOMD utilizar templario en hombre sin cara pero ahora no me deja porque el juego es así creo que en realidad moví al Zellatif primero en el turno ese y a lo mejor eso hace que lo pudiera ver Zellatif dame la visual aunque técnicamente ya lo estoy viendo así que no sé qué mierdas va esto gracias ahora sí usar templario en dicho del pantano y ya está no ha cambiado absolutamente nada todo está igual que lo dejamos ahora solo tiene que no petarse oye ¿a quién le sacamos la foto? ah es verdad es curioso porque sacamos esta foto en la otra vez que viajamos antes de viajar atrás en el tiempo pero la foto se conserva se va a empezar a desvanecer ahora como en regreso al futuro romerales y si creamos una nueva foto ¿qué pasará? me gustaba más la otra no te voy a mentir nooo perfecto tenemos dos fotos por el precio de una era todo un complot de romerales para chupar cámara es posible ahora no ha habido crítico yo que sé se ha muerto que más no debemos permitir jamás que estos disidentes nos llenen el corazón de miedo romerales ha tirado el cable no le puedes dar no le puedes dar protagonismo a la gente de verdad les das la mano y te cogen el brazo y te roban la cartera vale ahora subamos a la gente de nivel sin que ocurra nada malo rápido si lo hago raro rápido a lo mejor no se dan cuenta ah es verdad tenía zona de control ah sí esto hacemos un ataque que es muy probable que acierte pero hace menos daño y no puede hacer crítico y al enemigo le reduce las fracciones en el próximo turno todo esto está muy bien pero la zona de control que estaba la gente diciendo que a lo mejor es una tontería 5 5 casillas no es mucho es un disparo gratis con pistola es es como un ataque que hay con escopeta que es similar es cuando se acerca la gente a ti esto para los tontos de la espada y cosas así está muy bien esta mierda parece que no pero es buena creerme tienes maestro de la espada si tú no lo usas de eso vamos a ponerlo todo como estaba tú la infiltración y lo dejamos por aquí uff necromago drenar vida es buena cosa pero esto también es buena cosa me gusta ocultar a mis aliados no te voy a mentir nos hubiera hecho falta en alguna situación que tiene lobo de aleatorio no me he fijado perdamos más tiempo seguro que no se peta por ello oh triturador triturar con esto por qué no y tirar garnadas sin que cueste un turno interesante siempre vigilante hostias tiene buena tiene lluvia de balas lo que no sé si la lluvia de balas se puede utilizar con este arma porque no hay que recargarla y cuenta como que solo tiene un disparo a lo mejor esta no se va a poder usar hubiera sido demasiado bonito para ser verdad sacar a la gente de las coberturas tener dos puntos gratis bonus de brindaje ablativo y recibir menos daño de explosiones y esto es 15% más de puntería a los enemigos que hayas suprimido y ya sabemos que no utilizamos lo de suprimir contención no lo usamos así que es fácil la decisión formidable uno de movilidad interesante reflejo relámpago está bien algunas habilidades por ahí no valen para nada pero otras son muy buenas pacho y vamos a ver si podemos poner a pacho que tenga relación con logo sabes o no teníamos que ponernos al de las pistolas con otro no me acuerdo con quien protocolo de combate centinela también es bueno el monóculo me dice que vas a ser centinela tú así que ya está estamos más o menos listos entonces quien quería que tuviera amistad y a ver si están cansados o no pistolas que vas a recuperarse del cansancio cero de tiempo así que bien por él con quería que el lobo tuviera amistad pero esa amistad va a salir natural con pacho porque tiene 9 con 8 esa relación va a salir ella sola sin tener que forzarla pero es evidente que voy a tener que forzar a que alguien sea amigo de este porque no hay manera y a quien ha sido a quien he traído a la misión a tonto el que lo lea estos dos tendré que forzar la amistad pero tendré que esperar un momento en el mapa del mundo para que pueda hacerlo las de mira las habilidades ya las veremos luego oh mira datos que estábamos investigando ah con tantos con resistencia sin duda claro que tontería de pregunta guarda force nunca no podéis obligarme cansada que se había petado os lo juro oh la autosia del mutón me da cosas nuevas como las cimitarras magnéticas que esas son interesantes y sobre todo las granadas el problema es que las autosias que hago en este laboratorio secundario no me aparece lo típico de todas las cosas que puedes hacer una por una sino que me aparece la lista esta nada más y la cimitarra sé que aparece 20 veces ya lo sé lanzaganadas avanzado que le ha pasado a tu cuerpo durante un segundo no importa pero quítate de en medio que no puedo leer ah el lanzagranadas magnético que se pone debajo de los barriles de las cosas y eso eso está bien y ahora veamos las múltiples cosas invisible quita gracias hasta que lleguemos a las de verdad la psiónica está inspirada y el cadáver del purificador está instantáneo ¿por qué no? ah si lo hago los automáticos si que viene a sen mejor así podemos ver oh si ahora hay un lanzallamas que se puede poner debajo de los fusiles y el guantelete de dos una investigación de granadas de fuego el lanzallamas forro reforzado ah creo que esto es un forro que te evita más uno de salud no 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 es que evite el fuego y eso que más da ah mierda creo que cuando hago los instantáneos en el laboratorio secundario no se lo toma muy bien el juego si no se lo toma muy bien voy a intentar ir al mapa del mundo y volver hemos construido alguna cosa ahora creo que ya puedo investigar cosas sin que esto se vuelva loco el laboratorio secundario a veces hace cosas raras aparecer como ya podemos ver seguro que es algún conflicto con otro mod pero vete tú y busca tampoco pasa nada creo que voy a hacer la psionica inspirada aunque ellos vayan a tardar más la psionica no es una cosa que me merezca tanto la pena investigar con Brafford con Brafford con Taigan así que por qué no no sabes auto sea el mutón de élite ha aparecido algún mutón de élite dejar de aparecer sin cuerpo y quitar de delante de la cámara guardar no nunca no podéis obligarme pero porque quiero yo no porque me lo hayáis dicho como vamos de construcciones enseguida puedo dejar a la otra persona libre pero no porque vienen las armas Gauss en tres días 19 días para la bobina de energía por fin no puedo esperar escopeta de metralla me acabo de acordar que es que además tenemos también que construir más cositas y hay gente que no está en el bar lo cual no se puede permitir y otra cosa que me acabo de acordar tenemos que ver vale nadie de los que quiero unir vamos al alojamiento vamos a ver si podemos crear vínculos entre soldados y el vínculo es que recuerde los nombres que lo quería haber hecho Alberto Eus Fernández no recuerdo si el apellido era el que veía o es propio con tonto el que lo lea tonto el Bubbles que lo lea eh Alberto Eusfast vale Alberto con tonto y hay alguna gente que no me aparece en la lista Alberto 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 mira si que puedo hacer perfecto obligaré a que os llevéis bien queráis o no por qué apareces por esta por eso por estas cosas la gente no quiere ser amigo tuyo chupas mucho cámara y en lugar de aparecer con tu compañero de ciudad aparecer tú solo en la foto ala pues se quedará en el registro que eres un egoísta codo con codo el solo chupa mucho cámara desde que tiene la pistola dorada es intratable vamos a continuar y enseguida habrá que construir más cositas oh esto es buena cosa propulsor pero también lo va a tener que hacerse me parece ah si había nuevas cosas que construir incluso pero los propulsores deberían aparecer aquí ahora o tal vez no no los propulsores me parece que es la única cosa que se construye solamente en el taller pues tenemos un propulsor que lo sepáis y se lo puedo poner uff samurai con propulsor o el tonto de la escopeta con propulsor son ideas interesantes la cimitarra magnética como siempre se ha bugueado me encanta dicen no tienes que hacer la cimitarra pero no la no la que tienes hecha porque definitivamente tienes una hecha sino otra ¿cuál? ah no lo sé para poder la crear mira ¿por qué no? a lo mejor que le den pero había nuevas armas de advent seguramente para hacer ahora la escopeta de advent puede ser interesante de ver mira esta es parece demasiado un arma normal el guantelete mar 2 no es ninguna tontería tampoco para la gente que lo utiliza sobre todo para la templaria que lo usamos más lo usamos bastante podemos hacerlo esto del o lo apuntado casi no llevamos francotirador me voy a esperar no me preocupa demasiado oh es verdad esta es otra versión del rifle ah es como un smg vale eh ¿dónde está? hay una cosa importante que acabo de recordar el lanzagranadas avanzado nos lo han dado ya y es más las granadas deberíamos tener la investigación para hacerla ¿alguien ha visto el lanzagranadas avanzado? en alguna parte estará aquí está esto es importante lo voy a poner con más prioridad de hecho debería hacer dos probablemente así que ahí se quedan hechos uno lo voy a poner lo primero o lo segundo después de ese fusil magnético y las granadas debería ser una investigación del campo de pruebas oh oh aquí están no explosión infernal oh mierda las aleaciones alienígenas de nuevo tengo que volver a comprar aleaciones alienígenas o algo es ridículo podríamos hacerle mientras no me pidan aleaciones crearé cosas el lanzallamas es tontería crearlo cuando hay una clase que ya lo utiliza de por sí pero bueno el spark al final no lo creamos o si creo que estaba en la lista wow en 93 días está hecho no os preocupéis en cuanto tenga en cuanto pueda hacer las granadas de plasma o sea saber que va a ser va a subir a lo primero vamos es súper mega prioritario el spark no era inútil hombre lo va a ser porque ya tengo todos los soldados y todos tienen sus roles y todo eso entonces no creo que realmente utiliza el spark pero es por tenerlo el spark que es más útil cuando tienes la misión que hacer o no eso de ahí no me gusta porque está eso ahí porque hay un ovni ahí si no ha aparecido la misión aquí no está aquí no está aquí no está la misión porque hay un ovni ¿qué hace ese ovni? tienes torretas ¿verdad? que voy a tener torretas si además tampoco tengo sitio para construirlas esto es la muerte pero si supuestamente el evento oscuro no debería porque además es un tío garantizado que nos va a derribar ha pasado de largo puede que sea al azar puede que no haya sido el evento chungo esto es bueno ay mierda va a continuar no 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 investiga 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 perdón está inactivo en este momento estamos desperdiciando tiempo y recursos al no investigar ah también están las armas clásicas para los spart muchas mejoras muchas muchas ah es cierto la tecnología sónica está inspirada pero ¿no la está investigando el otro grupo? espera un momento traigan ahora vengo oye ¿qué estáis haciendo vosotros? sí no pero ¿sabes qué? solo por si acaso como le aparece también como tecnología inspirada al otro vais a investigar otra cosa es que 11 días está muy bien prefiero que investiguéis un cadáver como por ejemplo de las víboras en cuanto venga la lista para acá y pueda darle al botón hostia el erio 24 días es mucho pero es el erio ah mira la flamepeeper es que no la investigamos aún pero voy a investigar la víbora primero normal y así investigue las dos cosas a la vez básicamente ah que curioso el progreso que hizo el laboratorio secundario le ha contado a Tygan ahora solo le quedan ocho días buen trabajo Tygan y el otro laboratorio pero menos buen trabajo y dejar de hacer que desaparezcan vuestros cuerpos que es inquietante eh dios que hago que no estoy construyendo cosas que ahora si tenemos armas a casco porro que hacer hombre el lanzallamas casi nunca estoy suficientemente cerca de la gente para poder utilizar el lanzallamas esto es tristísimo me quedo una aleación nada más tenemos que comernos los mocos todo cuesta aleaciones alienígenas por lo menos tengo dime que tengo un grenlin si pendiente vale ah fijaos en una cosa hay un lanzagranadas avanzado de advent también es igual pero en negro como puede ser que hayamos gastado tantas aleaciones de hecho una vez que creemos el grenlin mar 2 también hay un grenlin mar 2 de advent que está chula la forma un montón pues nada me parece que me voy a tener que comer los mocos este es el lanzagranadas avanzado que se pone debajo del arma mola un huevo de las armas magnéticas que guarrada necesito aleaciones en el próximo vez que cuando terminemos los granillos de resistencia voy a ver si alguien me da aleaciones porque no puede ser esto ah mira el otro celatid que poder mejorar celatid mar 2 si eso puedo hacerlo lo haré como tengo un montón no puedo hacerlo verdad que no me faltan artículos ah no vale está aquí 10 aleaciones también porque todo cuesta tantas aleaciones hay que comprar aleaciones de alguna forma y necesitaríamos armaduras también no me gusta esto a mi grenling mar 2 esperad solo quiero mostrarlo grenling 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 ojalá estuviera el de advent no se ve muy bien en la miniatura pero la parte esta de volar las alas estas que tienen como para propulsarse los grenling son como la de los aviones esto es la forma esa que tienen bueno lo que sea está chulo luego crearé uno mola más es negro ah se acabó el mes es verdad favor que me haces no ha aparecido todavía ningún otro elegido como no tenemos zonas esto es malo o no aquí me falta una cosa una cosa importante el ovni o no los alienígenas mejoran su procedimiento de respuesta en amenaza lo que garantiza refuerzos en todas las apariciones de guerrilla durante un mes desecharlo durante un mes es mucho más probable que los elegidos aparezcan en combate joder y el mercado negro se cierra durante seis semanas deshaz quitarlo de las seis semanas las nuevas eventos oscuros serían los alienígenas mejoran su procedimiento de respuesta en amenazas lo que garantiza refuerzo en todas las operaciones de guerrilla punto el mercado negro se cierra punto eso es malo o trabajar sin el mercado negro que es donde saco la mayoría de mis beneficios en realidad más que las entregas mensuales y siempre refuerzos en todas las operaciones de guerrilla es una putada y más probable que los enemigos que los elegidos aparezcan también es una putada pero a los elegidos se les puede matar el mercado negro no puedo vivir sin él entonces me quedo sin dinero y sin los y sin las cosas que te voy a tener que comprar pero el problema es que viene un ovni el ovni viene el ovni tiene que venir porque no aparece aquí para contrarrestarlo o sea que el ovni va a aparecer quiera yo o no la velocidad de excavación no puedo quitarla todavía estoy excavando un agujero importante no puedo elegir nada pero pronto completaremos la misión creo que el ovni viene creo que estamos perdidos no sé si puedo contrarrestar ese ovni vale los contratos de asistencia están hechos voy a ir a por el dinero y luego no voy a ir primero al mercado negro a comprar aleaciones coño una sinobi de que va vestida oh acelerar la investigación del alerio es interesante me cuesta muchos datos que no me puedo permitir me quedaría con menos de 80 no puedo permitirmelo los suministros oh no no tiene aleaciones ¿por qué no tienes aleaciones? hija mía ¿cómo puedes no tener aleaciones? que me quedan a más que una y te interesan no claro no se ha jodido no voy a poder mejorar prácticamente nada eso es una putada bastante grande no estoy buscando las bayonetas normales porque si tengo alguna aún las puedo vender que realmente tanto dinero ya necesito el problema son las aleaciones creo que debe ser que no me han dado ninguna normal más yo no las he visto ah mira el rifle magnético de Appen perfecto no tan perfecto necesito aleaciones para todo para literalmente todo ¿podría hacer ya la cimitarra especial? no esto sigue diciendo que no tengo cimitarra ¿sabes? o sea pero con insiste no tienes ninguna cimitarra es mentira la cimitarra funciona regular nada que no tengo cimitarras que me lo jura y rejura que no tengo cimitarras ¿sabes? que tengo dos bueno pensar que queda poco para tener energía en la nave no tendremos el herio pero tendremos oh no oh no los dos perfeccionistas mirar vamos a ver la tercera misión que vamos a hacer hoy rescatar a los perfeccionistas no queréis que muriera gente un momento esto no son los perfeccionistas nuestros efectivos no deben bajar la guardia Koenig ¿qué haces tú aquí? Koenig tú no estás en esta misión esto es un bug Koenig no estaba en esta misión iban los dos perfeccionistas ellos solos oh creo que va a haber algún conflicto con alguno de los mods porque uno de los mods es poder equipar a la gente una vez que viene la emboscada que está muy bien pero otro mod me parece que en las misiones que están limitadas a dos personas tengan una tercera persona y en este caso apuesto a Koenig porque sí ¿puedo enviar a quien yo quiera? esto no debería poder ser vamos a hacer la misión bien como tiene que ser pero esto es un poco exploit podría enviar a gente chachi o podría enviar a gente que no me importara ¿dónde estaba la loca esta perfeccionista? ¿no? no puedo cancelar y ahora no puedo añadirla de nuevo ¿qué es lo peor que puede pasar? sale y vuelve a entrar a la misión no puedo salir pero puede que lo haya fastidiado pues ahora vas tú solo por listo a ver qué ocurre ¿aparecerán los dos? ¿aparecerá el solo? a lo mejor aparecen los dos pero a la otra no la voy a poder personalizar por haberla quitado ¿pero qué coño hacía Konigai? tenía que haberle dejado a ver qué ocurre a lo mejor este modo hace que puedas cambiarle la equipación pero claro no puedes quitarlos y empezar la misión no sé vamos a ver qué ocurre a ver si aparece él solo mágicamente o a ver si a ver si aparecen los dos pero una de ellas estará con dos granadas que no le van a valer para nada ahí no le cambia tampoco las armas bueno da igual qué es lo peor que puede pasar hace mucho empezó el stream hace un rato largo ya hemos hecho dos misiones y ahora vamos a rescatar entre comillas a estos dos y vamos a averiguar cómo funciona un mod está el solo vale nota mental este mod no lo llegué a probar porque no tuve ninguna emboscada en las pruebas que me hicieron el mod de volver a equipar a la gente que enviemos a las misiones hay que quitarlo no funciona de la mejor manera podría haber enviado a quien yo quisiera y eso pues está muy cheto y estamos y no claro no estamos hay perdidos pero hay gente normal también estamos solos con el loco perfeccionista este que se puede poner en pánico cuando le apetezca me parece ah cuando sale de la ocultación pero es una perfeccionista esto es perfeccionista y no me acuerdo lo que hacía pero era era una putada no me acuerdo que hacía pero vamos a morir hay perdidos y hay gente normal también y solo tenemos dos katanas a nuestro nombre y esto está en cuenca tiene pánico a fallar tiros lo bueno es que no pega tiros pero pega espadazos pero es que podía poner en pánico a cualquiera me parece era cuando cualquiera fallaba un tiro a ver si conseguimos huir con él y si no pues un tonto muerto que me da igual esto siempre ocurre en las misiones de emboscada aparecen a tu lado un grupo de enemigos suelen ser dos o tres enemigos tienes que decir si matarlos o subir pero es que usualmente debería tener dos soldados no solo uno ¿cuánto corres? 12 estás jodido no anda mucho para ser un samurái es que no depende que corra la clase que sea depende de las estadísticas que le tocaran corre sin pensar es mi plan no es un buen plan pero es un plan ¿cómo veis aparecido ahí dentro? ¡un arconte! y de clase especial guerrero hay nuevos arcontes por cierto porque ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? poner arcontes especiales 13 de vida y uno de armadura hasta luego GG EASI me voy a mi planeta y van a aparecer zombies por aquí seguro no tengo tormentas de espadas no tengo nada este tío estaba este tío estaba condenado a morir se ha quedado en guardia no me importa se ha quedado el arconte no está reaccionando corre como un loco ahí está tu salvación lo que habrá por medio nadie lo sabe han fallado bueno eran 12% donde están los zombies y el resto de enemigos que va a haber lo bueno es que son callejuelas puede que tengamos suerte ahí hay uno pero estaba él solo a lo mejor lo acuchillo de camino sobrevivirá el arconte creo que tiene otra idea el arconte tiene otros planes para mí no desaproveches la oportunidad de acuchillar a un tío 100% así que todo tu perfeccionismo te vas a llevar hasta recompensas de la misión no me lo puedo creer eso de Shinigami puede ser importante dar un turno extra ahí están los zombies parte buena acuchillada a los zombies me cuenta como un ataque gratuito parte mala sin hacer como me pegan podríamos llegarle acuchillada al arconte pero claro esto no me merece la pena si no lo mato hostias que puedo huir increíble pero cierto tanto perfeccionismo y tanta hostia ok no tengo quejas hemos tenido mucha suerte por las callejuelas no había nadie vale ahora para la próxima tenemos que tener cuidado al equipar soldados oh no es esta esta recompensa ya la he visto yo ahora lo leemos espera un momento me ha dado 74 datos me podías haber dado aleaciones alienígenas tú también pero la primera vez que puse el mod esta fue la primera la primera recompensa por misión perfecta que me dieron así Tygan se acerca silenciosamente a ti en el corredor en uno de los pasillos de la nave después de la última misión y te mira y te dice abruptamente comandante sé que jefe central no aprobaría esta petición pero digamos que personal y confidencial bueno como puede que sepas tengo cierta afinidad con las hamburguesas de Advent y son muy difíciles de conseguir con un fugitivo la próxima vez que aterrices cerca de un restaurante estoy seguro de que podría la próxima vez si que aterrices cerca de un restaurante estoy seguro que aceptarías algo como esto a cambio y te da 74 datos solo uno de los es simplemente uno de los objetos que he adquirido que me he hecho con ellos cuando estaba al servicio de Advent por eso que quiero hamburguesas y ya está impecable la misión una foto para el perfeccionista no te flipes perfeccionista que aún todavía estás en la lista negra hasta que no te podamos meter en el en la enfermería que no está construida y quitarte los rasgos negativos podremos cuatro misiones eso ya va a ser mucho el juego se petará tú no te flipes un cristal de lerio ojalá fuera una una triste aleación eso me conformaría marito perfeccionista flipao ahora tendremos que ir a hacer ah una vez que volvamos al mapa del mundo me aparecerá como que la misión está cumplida o tal vez no lo que tú quieras ahora ah sí lo de la penetración de armadura aleaciones ¿quién me da aleaciones? botina alienígena puede ser aleaciones esto es lo que estamos pendientes de hacer está claro recuperar botina alienígena necesito un sargento oye el perfeccionista no será sargento ¿a que no? me caguen de verdad tengo que mandar un sargento a esto tío lo bueno es que podemos quitarnos el peligro del soldado capturado pero pero alguien probablemente sea herido ¿quién está disponible para una misión absurda? ¿tú no tienes amigo verdad Cirila? podríamos ver con quién te podrías hacer amigo pero tú también eres una de las antisociales tenemos que ponerte algún amigo también podría ser Luther Samurai con especialista no es una mala combinación el único problema es que os va a tocar hiros de parranda luego a lo mejor esfuerzo la amistad en el otro sitio ala os ha tocado es que tampoco tengo mucha más gente que poder mandar las órdenes son claras y las obedeceremos a ver si podríamos hacer la sionica se me hace raro estar investigando la sionica tampoco podemos construirla es el problema de la energía lanzagamadas es bueno esto no tanto tengo gente tengo gente tengo gente siquiera para poder hacer esto un científico y datos ojalá fuera un ingeniero al principio me han dado muchos pero ya no me dan ninguno a ver qué misiones a ver qué hacemos hay que recuperar un agente o sea infiltración tenemos por lo menos al spec ops para llevar y seguramente y no seguramente no seguro a la falsa ninja esta riper segador vamos a tener que recurrir un poco al equipo Z me parece a mí hombre marcus y adrian están disponibles eso está bien pero luego el resto de gente me gustaría dejarles descansando un poco puedo llevar también vale vamos a llevar mitad y mitad marcus con adrian y llevo a mister kimón con con el captain jack sparrow y aparte voy a llevar al ninja o sea al riper también tendríamos a johnny no pero voy a llevar al riper voy a llevar podríamos llevar al francotirador este 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 se lleva bien pero son dos tíos con escopeta pero esos dos se pueden llevar bien así que prefiero que se hagan la relación de amistad y llevar a jonathan rubio con sofía no me parece mala idea oh no 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 es perfeccionista ahora si me parece mala idea causar el pánico entre los miembros del escuadrón cuando alguien del escuadrón falla es que es una locura es que no puedo llevar a esta gente es pánico para todos en todo momento con quien te quieres llevar tu bien si quiera con andrey o con lobo también no tienes más opciones jesús jiménez porque no apareció en la lista no son muy buenas relaciones no te voy a mentir esto no es lo que me aparece en la lista otra me aparece Sofía Andrey y lobo y se le doy aquí a vínculos Sofía 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 no aparece ah ah sí claro pero no tiene ningún vale ya entiendo por qué me podría llevar a mí entre comillas pero no me gusta no me gusta mi clase bueno qué es lo peor que puede pasar a ver si me muero rapidito ah mira utilizo Wulput pues la tengo mejorada es que le den al otro pa' mí a ver porque va a haber que utilizar muchas cosas la escopeta creo que tenía ya la guay con un poco de suerte escopeta de metralla ese color era el tuyo original pero hay que cambiártelo y cosas que le podemos acoplar al arma lo que sí que voy a hacer en un momento he visto que tenemos otra Wulput aquí que quitarle las mejoras a ver no le puedo poner la bayoneta sí y ahora la bayoneta es como los cuchillos estos con el láser ese vale autocarregador avanzado sin lugar a dudas y dónde está la mira láser aquí está la mira láser avanzada esto es muy bonito pero podría ser más bonito así ala a juego tienes armadura de placas de los segadores bien tienes la granada de hielo bien el amplificador sí estamos trabajando en ello el cañón este no lo tenemos ¿quieres una pistola de oro? tengo 27 tenemos la Stengun pero tengo el subfusil magnético lo cual es mejor vamos a quitarle la mejora para que no se vayan quedando por ahí atrás las mejoras subfusil magnético me pregunto que le podré poner solo las estándar creo que lo subfusil no se le puede poner no se le puede acoplar las cosas nuevas sí no el rubio el rubio es magieber ya lo sé que es magieber repetidores sí me parece bien tal vez una culata avanzada podría ser buena con el subfusil la Stingun la tenemos mejoras también toma una Stingblaster ¿qué te parece? ahora curaremos ligeramente mejor al máximo el Vector no tengo el Tecnónico aún eso sí que no tengo dinero para mejorarlo te quedas como estás tienes la granada de humo tienes munición vas bien la Scatter Blaster sí que ya tampoco puedo mejorarla tengo ya una puesta ya vamos a dos escopeteros lo cual no es lo común pero bueno magieber magieber tengo otra Scatter Blaster claro tengo una Pulsa Sting hey ¿quieres llevar un fusil magnético de Advent? le podemos cambiar de color pero tampoco tienes color asignado así que ¿por qué no? que es lo peor que puede pasar no le podemos poner cosas acopladas pero claro ponerle cosas acopladas sería una gran ventaja pero hay mucha gente que querría este fusil magnético antes que tú las cosas como son y le va a venir mejor te quedas con el de Advent que técnicamente quita vamos a ver el magnético de 5 a 9 y el de Advent de 5 a 9 3 a 4 5 a 9 3 a 4 son lo mismo pero tiene menos ranuras de mejor y no le puedes poner las ametrallas no le puedes poner las cosas acopladas como lo de lanzagranadas ni escopeta ni nada pero podemos ponerle una culata avanzada por ejemplo y... un momento MacGyver ¿de qué coño estoy hablando? si tú no utilizabas rifles a ti te hemos puesto las ventajas para que utilizaras esto francotirador que ya que la Ripper era un falso ninja tú vas a ser un falso Ripper así que quédate con eso el fusil magnético se lo daremos a otra persona el de Advent pero malo en un huevo poderles ponerle el color y el camuflaje yo que quiero un repetidor un autocargador y una culata básica o reacción inmediata reacción inmediata puede ser mejor en lugar del Firestarter no tengo uh podría ponerme Guantagremar 2 pero yo sí que tengo que ir con el Firestarter este tenemos un un Celatin Mark 2 y deberíamos tener un Celatin Mark 1 por ahí y además también tenemos un propulsor tenemos muchas cosas interesantes con las que jugar pero a quién se lo podríamos poner es que al no tener armadura esta es una armadura ligera esperad voy a poner el propulsor que va a ser entretenido siempre que no se cuelgue miradlo ahí uh con los colores bien luego hay mejores propulsores me parece no los he llegado a desbloquear no los he llegado a ver el propulsor el propulsor va a ser la novedad tú llevas granada bien tenemos un Celatin Mark 2 bien pero todavía tenemos otro Celatin sin dueño pero tú vas a ir a estar oculto no te puedo poner el Celatin o sales de la ocultación ¿quieres un escudo mental que te va a servir de bastante poquito? técnicamente los Spec Ops tienen ventajas para cuchillos pero no las he cogido ponte un escudo mental el ejido a lo mejor sale no tengo ni idea ¿por qué no? que es lo peor que puede pasar creo que estamos todos listos que vayamos a estar así que adelante mis valientes ya tengo fuego voy a ponerme el Celatin Mark 2 y luego me pondré otro Celatin el Celatin Mark 1 que tenemos por ahí lo convertiré en Mark 2 pero es que no se me ocurre más que cambiar vamos bien como vamos más o menos ala a Reandor ya es lo peor que puede pasar venga cuarta misión técnicamente la misión de escapar como un valiente contaba como misión así que cuarta en un mismo día a ver si avanzamos un poquito pero es que no me dejan en el mapa del mundo tranquilo ni un momento y estas misiones son difíciles pero pronto tendrán que empezar a parecer las muy difíciles y ahí ya es cuando se va a liar tenemos infiltración a casco porro eso sí así que a ver porque hay que rescatar a un tío rescatar a un bit de la resistencia que hacen tiene acorralado en los túneles que hay debajo del centro creo que es de la de aguantar turnos pensaba que le rescatar a un prisionero no es rescatar a un prisionero es rescatar a uno que está por ahí haciendo el tonto es la típica misión de aguanta varios turnos ah es cierto Koenig como tiene el propulsor puede evacuar cuando él quiera y esto solamente se puede utilizar con armadura ligera no con pesada es como que os den por culo yo me voy que es una cosa que le gusta mucho hacer aparentemente a veces cuando le extraen con el Fulton o ahora por su propia voluntad ¿dónde me puedo enganchar? a ningún sitio vamos a enviar primero a la gente traemos ocultación ¿verdad? eso es bueno eso es bueno eso es bueno tenemos una buena combinación ahora mismo de ocultación que a lo mejor no nos va a ver para mucho pero bueno a la gente que se oculta para adelante venga los que os ocultáis de verdad el resto ligeramente más atrás si puede ser ahora mismo no hay que pensar mucho vamos para adelante y ya está si habrá pocos enemigos los enemigos van a empezar a salir en cuanto liberemos al pavo ese esa puerta me inquieta recuerde que por mal que se opongan las cosas aquí abajo no podemos irnos hasta completar la misión que no Koenig se puede ir cuando quiera no hay que acercarse a los berserkers a distancia no causan graves daños pero de cerca son letales ahí están ya han aparecido y más celatids 28 de vida interesante tentador podemos prenderle fuego a ese berserker y no estamos colocados ridículamente mal esto es disparo ah disparo aéreo oh wow esto es totalmente como el el traje del X1 nos quedamos volando hasta el final del turno disparamos desde el aire vamos proporciona ventaja de altura entonces esto es bueno para francotiradores pensaba que era recolocarme pero no es recolocarme hombre siempre podemos hacer una emboscada todo cubierto y el resto de la gente que se quede por aquí en guardia ok que aún no nos han visto a lo mejor la médica la primera no es la mejor idea y luego tiraremos a los celatids no quería hacerle emboscada a ese pero bueno no importa ven por aquí a ver que si vienen hacia mi directamente no te vean juntad a todos en un mismo sitio seguro que no pasa nada mal hombre es un berserker no es nadie que tira granadas si fuera un mutón no los juntaría a todos o un robot tengo la ventaja de moverme y disparar ¿verdad? aparentemente no pero si hay más escuadrones cerca no penséis en eso siempre negativo nunca positivo de verdad ahora que vengan buena míralo en la puerta si yo aquí está Johnny ¿por qué le disparas a ese y no al grande John? ok vale no me quejo no está mal si a Vilma ya estoy en casa ahora lo ves ahora lo ves ah que le has disparado al de atrás ya me explicarás cómo buenas quédate al lado de la escopeta por favor vamos a hablar de los problemas en la sociedad moderna Dios qué problema no me escupas creo que a este ya no hace falta que le prenda fuego puedo prenderle fuego al de atrás si puede ser que a lo mejor le quito dos de vida y lo mato no disparo dos veces bueno pues celatif que te crío aún así ves mejor a ese ya sé que es muy grande pero prefiero que dispares a estos esa no valía prueba con este otro a ver gracias ah mierda sigo siendo invisible y me gustaría que siguiera siendo así aunque puedo puedo volverme a poner en infiltración con el aliado así que dispara siempre podemos pegarle con la otra escopeta ya está entre escopetas se solucionan los problemas esto podría llegarlo a matar pero puede que no puede que sí así que se convirtió en chocapic bien eso ha sido un poco de suerte y otro celatif rodeemos al celatif de otro celatif se confundirá no sabrá quién es amigo ni enemigo y seguimos teniendo los porcentajes del palo pero bueno vale ok no esta vez sí que estando a una casilla de distancia también ya le vale pero bueno vale vamos a golismear enemigos ande andaran no está muy lejos ahí hay gente y puede que vengan hacia mí enseguida cmd oh no 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 él no hola echaba de menos en la última misión rey de la mecánica me disgusta y no tengo templario tengo un ataque siónico nada más y no es un ataque que quita mucho tengo dos escopetas eso sí que lo tengo oh vaya oh vaya el adventitán tiene espaditas o sea tiene las hachas lanzadoras uff tenemos un problema tenemos varios problemas tenemos un problema menos pero siguen siendo bastantes mi poder no se puede comparar con el de esas formas inferiores de vida bueno pues no te vas a desvelar por ahora me parece a mí ese titán me preocupa además creo que puede poner escudo pero es que lleva las hachas pero son iguales pero en rojo que molan más tienen un dron médico podríamos intentar acuchillar alguno de estos pero con una solamente ninjato no vamos a hacer nada tú seguirás infiltrándote pero creo que hemos visto todo lo que hacía falta ver me muevo conforme a las órdenes voy a quedarme aquí para abrir la puerta luego hombre celatis os necesito no 25% no un momento había olvidado esta habilidad podemos intentar romper la cobertura la cobertura esa me parece que es demasiado buena mi proposición es ignorar a estos dos de arriba y centrarme en los de abajo y a ver si los celatis les despistan suficiente tiempo podemos venir corriendo y matar a dos de ellos al soldado avanzado y al oficial de admin yo creo que con relativa facilidad con ambos donde tienen nueve de vida y siete de vida con ambas escopetas pero todavía queda el titán y un aturdidor por aquí y eso no es ideal podemos envellenar tres veces ahora compañeros de equipo tenemos ¿verdad? tenemos un compañero y otro compañero tú no tienes compañero tienes un proyecto de compañero pero todavía no tienes compañero solo tienes cinco de vida tú podrías venir al oficial y yo creo que lo matas y tú podrías venir al soldado avanzado y yo creo que lo matas también ahora y luego ¿cómo nos vamos? ahí está la cosa no vemos a nadie con el rifle de francotirador y me siento francamente insultado y no tenemos y no tenemos la habilidad de de hacer correr y disparar o sea de movernos y disparar pero ponemos potio una granadita acabo de joderme el acceso no si llegara ese titán si utilizar el trabajo en equipo para empezar podría llegar a por el titán que son siete de vida dos de armadura y dos de blindaje ablativo que no es un moco de pavo pero este está sin cobertura a lo mejor podemos deshacernos de él con el resto mierda de coberturas por dios no le flanqueamos y es esta en su casa a ver si pudiera envenenar el soldado avanzado a ver qué pasa Mr. Kimon no va a llegar a nada estoy trabajando con una teoría que es una locura que es mandar a los escopeteros ahí al medio de la fiesta y no es la idea más inteligente que se me podía haber ocurrido pero es la única que se me ocurre que es lo peor que puede pasar y aún queda uno ahí arriba que había olvidado tienes que hacerle crítico o no quitarle el mínimo gracias esto es una locura pero voy a hacer el correr y disparar más largo de la historia ahora podría haber usado el gancho vaya por dios mejor no tenía que haber utilizado ese turno extra esto quita de 6 a 11 tenemos un 107% de probabilidad de crítico y hemos utilizado correr y disparar o sea que el crítico debería hacer más daño debería morir este hombre 18 ok y ahora yo puedo venir aquí y todo depende de que yo mate a este tío con 60% de probabilidades vamos que es lo peor que puede pasar oh dios mio lo he hecho ahora nos queda el robot el robot no importa demasiado es un robot médico pero también tenemos un aturdidor por aquí arriba uuuh que robot más importante este sí que es lo había olvidado protegido no pasa nada y estos dos deberían ir a por los robots espero buen robot no tan buen robot se obstrua escupitajo de fuego los drones van a despistar un poco más allá arriba y ahora carlos zombies espectral Suerte que he quitado los disparos de reacción ya Están viniendo los zombies espectrales a por mis robots, creo No, no están viniendo a por mis robots para nada La cámara está volviéndose loca Y ahora ya tira dos Aunque solo uno de ellos debería quedarse como ruptura Y es el que está cerca de mis soldados Bueno, esto es fácil, la decisión... Si pudiera flanquear esa viper A ver, no hace falta que gaste correr ni que gaste el gancho Vamos a por el drone Buena hostia, no he visto cuánto es el número Pero da igual, supongo que ha sido bueno ¿Le podré prender fuego? Hola, voy a hacer un experimento contigo No te lo tomes a mal No pillo el ángulo No puedo Pues te dispararé Nunca consigo prenderle fuego a la gente No, a este tío precisamente no En cuanto me aleje un poco, sí Y hemos abierto un nuevo agujero No sé yo quien te diga que no Hay que recargar Bueno No puedo recargar ¿Me han utilizado el arma de alguna manera? Ahora quitan bastante los celas Y estoy haciendo disparos un poco tontos Cuando de verdad quitan vida Y debería poder contar con ellos ¿Hay más gente por aquí? Vamos a ver al... Vamos a visitar al elegido A ver qué hace A ver, tenemos que contar con que hay un lancero aturdidor todavía por aquí Pues he pensado que no, fíjate Acuchillable Ya está, arreglado Ahora hay que empezar a preocuparse por esta gente El zombie este no es de los explosivos Pero quiero es que no quitan vida Así que digo que nos libremos de él Y ahora, ¿cómo hacemos para librarnos del otro? Mira, 20 bayonetas Y potenciada Ahora sí que tengo para vender el mercado negro Si no me lo cierran Claro Me parece que no voy a poder Vamos a ver qué ocurre Uf, no me gusta donde está viniendo esa Creo que a lo mejor Los... 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 MK2 Sí que cuando se prende en fuego se desactiva el arma. Deja de hacer cosas elegido, por favor. Que no te quiero yo ver. Se ha ido... super lejos. La viper de fuego. Que las viper de fuego tocan un montón la moral. Pero estaba pensando en moverme un movimiento y subir al tejado a ver si la podía ver, pero no creo que la pueda ver ni con esas. Aunque quién sabe, ¿eh? Espérate a ver. Aquí que por lo menos me cubro. A lo mejor sí, pero no la voy a flanquear. No me hace falta. 85 es un mal número. Vaya, por Dios. ¿A quién le puedes pegar? Adelante. Espérate fuego, me da igual. Eres un zombi y de los invisibles, además. ¡El zombi fantasma! Te mate, no te das cuenta. Ahí se me ha olvidado recargar. ¿Cómo vemos a esa viper? Y lo más importante, ¿cómo vemos a esa viper sin quedarnos al descubierto? No muy buen porcentaje, estamos muy lejos. Me vale. Por lo menos algo de niebla roja, pero es que a sus ataques no le importa no ver. No le voy a matar con este arma, digo, a lo mejor si me descubro y le disparo, pero no merece la pena. Podemos jugar al zombi, nada. Para quitarle el fuego no merece la pena tampoco. Oye, Mr. Kimonto, ¿no has disparado? ¿Cómo te gusta el riesgo? Porque si gasto el compañero de equipo, pero no me hace la pena que gaste el compañero de equipo. Podríamos ver a eso. De todas formas, tenemos que deshacernos del elegido en cuanto antes. Y prefiero guardarme los compañeros de equipo para el elegido. Vamos a espiar un poco al elegido. Aunque yo creo que se huele que le estamos vigilando. Porque se ha movido un poco falso antes. Tiene 3 de armadura y 40 de vida ahora. Ha mejorado. Esto va a ser un cansineo de matar. Creo que tenemos la granada de hielo, ¿verdad? Espero que sí. 40 de vida no lo matan ni en dos turnos. Fijaos que he quitado 18 de vida más 2 de protección que tenía el otro tío. Quito 20 ahora mismo, con suerte, con Konig. Ah, la tiene 3 de armadura que me gustaría penetrarle. En los múltiples sentidos de la palabra. Está juntado con los críticos. Tenía 107% de crítico. Creo que puedo contar con un 107% de probabilidades. Oh, wow. No esperaba matarla. Y no explota. Debo recordar que no explota. Salvo que sea una probabilidad solo. Bueno, ¿y ahora cómo le pegamos a ese? Espero no echar de menos esta recarga gratis luego. Konig. No tenemos correo y disparar. El primer turno va a ser complicado de cualquier manera, pero voy a acercarme lo máximo posible. Zombie quemado que vas a morir. Corre por ahí de forma aleatoria. Todo el mundo acercaos literalmente lo más posible. Y cuidado con esta parte del mapa, no haya más enemigos. Estamos flanqueando, pero no sois tan estúpidos para desvelarme ahora. Y tenemos que romperle un poco esa armadura. Correr como los locos. Ya pensaremos después una estrategia. Primero hay que verle. Estamos muy lejos. La mitad. El combate no va a estar a mi favor. Y puede invocar robots cuando quiera. Has llegado donde ningún humano ha osado entrometerse. Y ya has visto con tus propios ojos. El 3 de armadura. Míralo, ahí están los robots. Dime que solo es uno. Gracias. Y más armadura. No, 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 no. No, es un... No, humo, no. Bueno, se ha salido del humo. ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo una teoría que es una granada aquí y romperle la cobertura. Pero solo he traído una granada. ¿Para qué voy a traer más granadas? Y no estoy seguro que vaya a romper la pared. Vamos a probar. Bueno, he titulado uno. Por lo menos ya es uno de armadura, no dos. O sea, dos de armadura, no tres. Sí, pero efectivo, así que... ¿Y qué le ha pasado a tu pared que te estaba cubriendo tanto antes? Si tuviera el gancho para huir. Recordarme como un puto héroe. A Koenig. 107%, 100% de impacto. 6 a 11, pero el crítico va a ser bonito. No, quiero ver el número. Muéstrame números. Quiero ver números. No lo he visto. 32, 8 solo. Eso es malo. 5, vale. Es la armadura que le hace bastante. Y no he gastado el correr y disparar, que hubiera quitado más vida. Oh. Espérate, tengo un plan. No he dicho que sea un buen plan, pero es un plan. Al fin y al cabo. Puedo ocultar a Koenig a lo mejor. Vamos por el poder de la amistad. Oculta ese Koenig. No lo ve. Y no estoy yo ocupándome del robot. Pero es que hay que elegir. Y el robot ese tiene micromisiles. Pero es que no lo veo. Este sitio es una mierda. No voy a hacer nada aquí. Piensa en la bonita nido en la roja. Qué poco le quito. Estaba pensando en desvelar a esta. Pero es que esta lo tiene hasta peor que Koenig. Para sobrevivir. Pero puedes no ser desvelada. Dos de daño. Qué triste. Vía. Qué suerte. El poder de la amistad. Por lo menos que se vaya caliente a su casa. Con media vida. Me parece que está mejor que con toda. Has osado atacar al mayor campeón de los ancianos. Bien. Bien. Niebla roja. Tú piensa en la niebla roja. La niebla roja es buena. Ah, bien. Absorbe almas. No. Necesito esa vida. Me acaba de robar vida alguien. Ah, no. Porque ha cobrado alguien cerca suyo. Arrasar mentes. A este. Le puedo salvar. Le puedo salvar. No pasa nada. Oh, mierda. Es verdad. Le da varios. No me ha afectado. Soy tonto y noventero cuando me disparan. Mejor. Bueno, ya las encargué de ICS. Escuadrón escopeta. Ha llegado vuestro momento. Voy a gastar correo y disparar solamente para llevarme la bonificación de correo y disparar. 17. Respetable. Sí, yo voy a sufrir, pero tú vas a morir. Catacrocker. Vale, ahora ya podemos continuar con la misión de forma normal. Ahora, arrasar mentes no ha funcionado. No sé por qué. No me ha afectado. Buen ascenso. Creo que sube dos niveles. No nos olvidarán por completo estas derrotas tan triviales que sufrí en tus manos. Hemos demostrado que a los elegidos se les puede herir. Ahora tenemos que intentar acabar con ellos. Yo también quiero ser popular. No funciona nunca lo de matar con sigilo. Oh, wow. Ya sé por qué no ha funcionado. Porque he fallado. Se acierta creo que es cuando se le aplica la bonificación. Bueno, no, lástima. Alguien quiere acertar un exactamente 73%. Que si no lo mato yo. Con un 59 de mierda. Ala. Para que aprendáis. Ya me queda poca munición. Y mientras el Zeratik que sigue llamando la atención. Creo que no quedan enemigos. Porque estaba el elegido. O eso espero. Igualmente podemos ocultar a alguien. ¿A quién queremos ocultar? Al Spec Ops. No es maldito. Ah, no. Que tú no eres el Spec Ops. Bueno, da igual. Mr. Kimon va a infiltrarse con un buen Metal Gear. Así que mira a ver si hay alguien por aquí. Que por aquí no hemos mirado. Y aún pudiera haber alguien. Parece que no. Y ya pues rescatamos a la gente de rescatar. Yo me encargo. Si es que de verdad. A veces sin hacer las cosas es uno mismo. Ahí están los refuerzos. Y va a haber que esperar 3 o 4 turnos. Uf. Y ahí también. Uf. Voy a agachar la cabeza. Zeratik. Tú te vas a encargar de distraer al grupito este. Tú solo. No te hace falta nadie más. Con tu 58 de puntería. Y el otro grupo está aquí. Bueno, pues. Mala decisión. Honestamente voy a ver si descubren a Mr. Kimon. Porque mientras está oculto no puede quedarse en guardia. Se me pudiera mover ahí arriba. Posición confirmada. Posición confirmada. Estaría bien. Y hay gente. Hay que vigilar la posición de adelante. Cuatro turnos de espera. Ha aparecido un berserker, ¿verdad? Creo que su cadáver ha desaparecido, ¿no? O a lo mejor está por aquí. He pensado que Mr. Kimon está oculto ahora mismo y si no se desvela, a lo mejor podría enviarle... Porque él tiene el Fulton. A lo mejor podría enviarle a extraer el cadáver del berserker que creo que no hemos matado ninguno aún. Y es una investigación para... Para Taigan. Ah, tenemos una ocultación gratis. Pues, adelante. Porque en esta misión me parece que no nos llevamos los cadáveres. Y justo apareció un enemigo nuevo. Ahora lo van a descubrir más claro que el agua. A Mr. Kimon. Me vale. ¿Qué ha sido eso? Bueno, lo de siempre. Ah, justo van a pasar por Mr. Kimon los dos. Para que lo descubran más fácil. ¿Nadie más va a reaccionar? Gracias. Menos mal. Que hay alguien un poco proactivo. Otro grupo ahí. Y a ver quién quiere acuchillar al setor. Y otro ahí otra vez. Mmm, arder. Pero por otro lado... Wow, esto es un 100%. Sería tontería no hacerlo. Tú acércate sin que se note demasiado el cadáver del berserker. Y mientras te quedas en guardia aquí. Podemos envenenar. Que tal vez no sea una idea ridícula. Son tres de daño garantizado. El otro tiene cinco. Y cinco es más de tres. Es la última vez que miré. Pero es un capitán. Y es, prefiero que él esté envenenado a que no lo esté. O un oficial. A ver si puedes hacer esto. Bien. Movimiento gratis. Está muy cheto. Ya lo sé. Pero me da lo mismo. Anda. Baja utilizando jetpack. Por dios, qué fin no se ha vuelto desde que le hemos comprado un jetpack. Qué exquisito. Estar oculto a estas alturas no me vale para nada. Voy a dejar que me vean. Y me quedo en guardia. Empieza mi guardia. Y tú. Y tú vas a verlo regular. Pero intenta disparar a ese grupo. Más o menos mitad y mitad. Porque sabemos que siempre van a salir dos. Casi siempre van a salir dos. Dos grupos de refuerzo. A la orden. Afirmativo. Cubriendo. Vale. Nada. Nada digno de nuestra atención. ¡Uh! Un dro... Eso sí que lo quiero. Quiero ese cadáver que alguien le dispare. ¡Hala! ¡Qué basto! ¡Eh! Yo no te lo he subido. Buen trabajo, MacGyver. MacGyver. Y vuelven a venir por aquí nada más. Vale. Drone, tú te vas a venir conmigo. No lo sabes todavía, pero es lo que va a ocurrir. Que esos también los puedo llevar a las misiones. Si pueden tirar misiles, yo lo quiero. Ah, no. Arreca... Guardia. Mister Kimon va a buscar el cadáver del berserker que está tomando por culo. Así que no contemos con él un rato. Ah, me puedo curar al Celatid. ¿Por qué no? Ha servido bien su labor. Ha fallado descaradamente el disparo, pero no os lo tengáis en cuenta porque la cura está hecha. ¿Sabes qué? Me voy a quedar con estos aquí. Si es que no... Si es que pueden aparecer por aquí más gente todavía y no sabemos dónde está la evasión. Voy a proteger al elegido este, al VIP. Y ya está. Que no sabemos dónde pueden aparecer los refuerzos y puede que vuelvan a aparecer en el mismo sitio de aquí abajo. Que alguien me descubra. Quiero disparar. La vigilancia está al gonato. Back in business. Done. Afirmativo. Cubriendo. Oh. Oh. Ese cadáver también lo quiero. Es básicamente como un templario enemigo. Ah, vaya. Ahí han aparecido. Más zombies es más mejor. Templario, templario, templario. Tengo una pregunta. ¡Ay, Dios! Vale. Tengo reflejos relámpagos. Jóete. No sabía que tenías eso. Yo también lo quiero. Estoy trabajando en ello. Oye. ¿Te has fijado si está atascado el cañón de mi arma? No. Parece que no. Vale. Gracias por la información. No. Su cadáver desaparece. No puedo llevarme ese cadáver. Bueno, pues volvamos al plan inicial. Llegarnos el cadáver del bicho. Este. ¡A volar! Y luego voy a por este de aquí arriba. Espero poder llegar a tiempo. Ah, que los refuerzos aparecían aquí abajo ahora, ¿eh? Recibámoslos con los brazos abiertos. La tensión va a ser larga y va a haber mucho cansancio, pero bueno. Y merecerá la pena. Sobre todo si me puedo llevar esos cadáveres deliciosos cadáveres. Y el turno que viene ya podemos huir. Además, va tocando que no hacen un descanso. Allí hay un momento en el que ya dejan de salir. Aunque luego vuelven a volver a salir. ¡Uh! Destroyers. Joder. Hay muchos cadáveres que quiero. ¡No vale empezar disparando! ¿Qué cojones? Ha sido eso. ¡Vamos! Yo soy con una satisfacción. Eso no me lo dices en la calle. Encima no los veo. ¡Qué terrajo, hijo puta! ¡Que estoy loco! ¿Podemos hacer esto o estoy flipándome yo mucho? ¿Cómo es posible que no los veamos? ¿Si están ahí? Te voy a quedarme en guardia para los que aparezcan los cojones. Tú vete de aquí, anda, VIP. Yo me tengo que quedar. Es personal. Y tenemos que rescatar al otro. ¡Dios mío! ¡Qué paliza le han pegado! ¡Uuuuuh! Delicioso. Y crujiente. Espera, vamos a hablar en mi idioma. Habéis venido al barrio equivocado. ¡Hijos de puta! ¡Son inmunes! Lo bueno es que el lanzallamas ese no prende fuego al suelo. Por suerte. La cosa está regular, estos tíos son muy cabrones. Bonito 100%. Lástima que el daño no vaya a acompañar. Ese está estuneado. ¿Por qué está estuneado? El lanzallamas puede aturdir. Aunque no les haya prendido fuego aturdido a uno. Eso cambia ligeramente las cosas. Ah, podemos estabilizar a Kirusu. Eso está bien. Voy a hacerlo. No tengo motivo para no hacerlo. Tranquilízate. Y esta para el otro. Por topto. Por malo. Y ahora es cuando hacemos mi movimiento suicida. Yo voy a olvidarme de los cadáveres. No voy a llegar. Vamos. Que sería acuchillar por aquí. Y acuchillar por allá. Creo que podría funcionar. Que es lo peor que puede pasar. Cinco. Perfecto. Perfecto. Oh, Dios. No me había fijado que el porcentaje no era 100%. Y sigue sin ser 100%. Pero ya hemos empezado esto. Hay que terminarlo. Tampoco se quedan los cadáveres de estos dos. YOLO. Ah, puedo prenderle fuego. No, les afecta. Me cago en su padre. Está aturdido. Y tiene niebla roja. Tiene menos uno de movilidad y tres de puntería. Creo que no importa. Nosotros también tenemos tres de puntería, aparentemente. ¿Le ha protegido del veneno? Eh, otro dron de fase. A lo mejor este cadáver sí que me lo puedo llevar. Pero para eso hay que matarlo. Y cuidado que tira misiles. Ah, no. No hagas eso. Eso no. Vale. Ha hecho escudo para siempre. Tiene estrés de puntería. Te recuerdo que tienes estrés de puntería. Me tomas el pelo. ¿Por qué tiene treinta y tres ahora? O sea, que esto me va a dar lo mismo, pero me está engañando el juego. Kimón. Este es el último asalto y tenemos un descanso. Si podemos limpiar este asalto y si puedes no pasar por el fuego te lo agradecería. 91% no me gusta ese porcentaje. Vamos a hacerlo un 100%. Y ese cadáver te lo llevas también con el fulltone. Ahora. Podemos quedarnos en guardia pero este asalto va a ser un poco mayor que los otros. Y quién sabe si no me van a disparar nada más bajar y quitar la guardia y matar a otra persona. Por suerte me he quedado desangrando. Que si no me hubiera cabreado. Esto parece una locura pero es que quiero que me pean. Jonathan está en una posición bastante precaria. No llego a huir. He pensado que en lugar de quedarme en guardia le dan por culo. Voy a huir como un valiente. Zombie ves a recibirles. Torreta tú también. Todo el mundo básicamente. Lo que sí que podría hacer es ocultar por si las moscas aman aquí, veranda. Porque es que ya tenemos bastante con lo nuestro. Y alguien tiene que coger en brazos a a Kurusu que no se nos olvide. Pero lo primero es recibir a estos otros. Espero que no se líe. ¿Son destroyers también? Parece que puede que sí. Son un poco de todo. Son raptor. Son francotiradores. Salto de raptor. Eso se lo acaba de inventar. Vale, nos están saliendo. Estos son enemigos nuevos que no habíamos visto todavía. Y digo, ¿dónde están que no salen? Pues aquí estaban. Todos en la misma misión. ¿Para qué vais a disparar a nadie en guardia, eh? ¿Al Raid le afectará el fuego? Eso es una forma de averiguarlo. Son todo clases de héroes. Son inmunes todos. Ahora lo tengo como seguro. Esto es arriesgado. Estoy lejos, pero son francotiradores. Ok. Tengo, 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 tengo un plan. Aquí debería poder hacerlo. Es que esto luego lo puedo llevar yo a las misiones. Ven con papi. A esos propios drones. Aún podemos curar. Podría curar a MacGyver, pero MacGyver yo creo que se va a ir. Ya tiene bastante con lo suyo. ¿Quién está en guardia? Cojones, está en guardia. Ah. No veo que nadie esté en guardia. Madre mía, como me la juego. Eh, quieto. Un momento, tengo reflejos de la lámpara. Digo, me va a intentar acuchillar de nuevo, pero es que espérate que me da igual. Blade Storm, lo que tú digas. mira mi Blade Storm. Blade Storm. Qué susto. Zombie, tú primero. Prefiero que le peques al que está más lejos. Pero puede que me vaya como un valiente estos pases de ellos. ya he sido todo cada vez que iba a estar ahora hay que rescatar al del suelo. Esto es el símbolo de que me van a ver o que está alguien en guardia porque es que me inquieta. Eh, por fin ya me han visto. Lástima que no me venga para nada. 93% Esto creo que merece la pena. Bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son unos mantenidos, cabrones. Estúpidos mantenidos. Señores y señores, tenemos un problema. ¿Sabes qué? Tú no te vas. Tú te quedas hasta nuevo a orden. Creo que este rival silencioso va a ser silencioso por los cojones. Creo que tengo que romper una ventana o una puerta. Pero inténtalo. Me vale. Creo que se va a quedar mantenido también. No, no se ha quedado mantenido. Me ha pillado. Hola. ¿Cómo tú por aquí? El fuego no les afecta, por supuesto. ¿Para qué les iba a afectar? Hay que recoger al tío del suelo. Hay que recoger al tío del suelo. Se va a mantener también. Necesitamos gente en guardia. Una tormenta de espadas, un peligro cercano y todo esto me haría más bien. Pero no es el caso. ¿Le culé la vida a la torreta? No tenía que haberlo hecho. Bueno, vamos a ver lo que hacen ahora los cabrones mantenidos con 49. ¡Hola! ¿Cómo tú por aquí? ¿Podrías apuntar para otro lado? ¿Qué le vas a dar a alguien? ¿Qué me vas a sacar un ojo? Golpe de demolición. No sé qué significa eso, pero está tardando en reacción. Ha fallado. ¡Hola! Ataque psíquico. ¡Buenas! ¡Ay! Mi mente. Me duele la mente. O tal vez no. Los ataques psínicos aquí hacen un poco lo que les ha de los huevos, yo creo. No entiendo lo que me has hecho, pero por si acaso te voy a acuchillar. No te lo tomes a mal. ¡Uf! ¡Qué estrés! Yo me encargo. No os preocupéis, chicos. Vale. ¡Vámonos! ¡Oh! Acción sin coste. No me lo digas dos veces hasta luego, pringados. ¿Quién está más cerca? Tú estás más cerca. Coge al del suelo, anda. Curioso que no. Vamos, hombre. Deja de echarte la siesta. Sé que te ha impresionado a los dos tíos que salieron en tu cara. Pero supéralo de una vez. Y vámonos de aquí. ¡Zombie! ¡Tú también! ¡Nadie se queda atrás! Que tenemos un turno de descanso. Vámonos. Rápido. Curioso antes de que se pete el juego. Pírate. Espero tener suficiente... Nah, sí. Está esto súper cerca. Es que no había movido a todos. Perdón. Perdón. Fulton, no. Pírate. Nah, me han dejado hasta dos turnos de descanso. Que también las unidades que han salido tenían telita, pero... Vámonos, anda. Lentamente. Y bueno, que sepas que no vas a venir a las misiones en mucho, mucho, mucho tiempo. MacGyver. Te había olvidado. MacGyver. 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 Perfecto. Y salvo por el tío que casi le matan. La misión ha sido perfecta. Ah, es verdad que también estaba el elegido. Esta misión tenía tela. Son las 9 y media. Dios mío. Nos hemos alargado al final con tontería. ¿Quién ha sido el líder? Koenig. Ah, bueno, sí. Koenig. Sí, chao. Pero mucho además. Pero es que la escopeta que tiene quita una barbaridad. Aunque me gustaba la foto antigua que tenías. No, ¿por qué tantas fotos dramáticas últimamente? Le han disparado a su compañero de escopetas y se lo ha tomado mal. Ya uno de misiones sin que muera nadie y dejar de decirlo. Es como cuando decís eh, no se ha petado todavía y entonces se peta. Guarda, no. No lo haré. Quiero repetir el último turno. Aunque el último turno moverme a huir y ya está. Míralo. Dos de ellos además en la pose así mirando al cielo. No, joder. Cuánto dramatismo. Que melodrama, por favor. Que no se ha muerto. Que solo va a estar en el hospital tres meses. ¿Ves? Cuarenta y dos días. Una cosa normal y razonable. Cuarenta y dos días. Oh, aleaciones. Una aleación. Joder. Ya podían ser más. Autopsia del Berserker fabuloso. Pero sigo sin tener la autopsia del dron volador este porque no la tengo. Ah, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero o sea, lo he extraído a posta. Ascendidos. Uh. Cosas nuevas. Dos usos más de recuperación de vida del Steam. Un disparo de Steam de lo de curar pero que da 15 de puntería durante dos turnos a un aliado. O dos más de veneno. Prefiero dos más de curar por ahora. Uh. Guardián es una muy buena habilidad que tenía ahí abajo. Curar. Un rayo en el área seleccionada que pueda aturdir. Desconectar a las robóticas está muy bien. O más blindaje a un aliado. Ha. Vamos a probar lo del blindaje esta vez. Ey. Tenemos una relación nueva. Por fin. Experto en demoliciones. Explota todos los objetos que tenga cerca. No gracias. Esto es un peligro para mí más que para mis enemigos. Mientras permanezca su culto más puntería y bonificación de impacto crítico esto sí. Y lanzar una granada utilizar un objeto y no termina el turno esto también es bueno. Así que solamente coja ambas. Pero para empezar esa. Y tenemos uno. No. Espérate. Hay más subidas de nivel. Yo he subido dos niveles. A ver. Esto son cosas interesantes. Un disparo que le da a todos los enemigos una línea. Esto está bien porque puede dar a gente que no está en tu línea de visión. o ganar dos de vida uno de armadura y añade resistencia a los ataques que stunean. Tanquearte mucho. Adrenalina. Una acción gratuita que te cura un punto de vida y te da más puntería. Y evasión y daño crítico. Como turno gratis. Esta clase que tenía cosas interesantes no solo quemar y utilizar el lanzallamas para hacer un ataque en área de cono que puede desorientar y quemar y además puede hacer que entren en pánico. Y esto sí que prende fuego al suelo no como el ataque normal que no prende fuego al suelo pero he pensado que vamos a hacer cosas de super soldado y voy a darme estadísticas que le den al fuego. Ya vemos que no funciona. Y sabes más niveles y dos meses de baja. Reflego relámpago no me cuentes no me digas más. Poco ha podido hacer el pobre estaba muriéndose. Uh creo que va a haber dilema creo que dos quieren el mismo enlace tres de ellos. A esta sí que puedo darle todas las habilidades porque es una clase especial. Una carga de sombra adicional. El dardo siempre es una cosa que me gusta. Y el espacio un espacio para granadas que no tiene por ahora. ¿No tenías tuya granula de granadas? Toma granula de granadas. Y esto también si tengo puntos para regalar. Y ahora tenemos que ver el dilema. ¿Quién se quiere ir con quién? Tenemos un vínculo por aquí pero este quiere irse con dos. Qué drama. ¿Con quién ponemos a este? Tío con escopeta. Tío que se infiltra u otro tío que se infiltra. Jonathan tú no tienes nada a punto sí conmigo. Creo que entonces el enlace va a ser con la ninja del hacendado. Así que felicidades. Aunque esta combinación la voy a utilizar poco porque este va a estar 42 días de baja recordarlo. 42 días. A ver si puedo crear la enfermería porque la cosa se nos está yendo de las manos. Pero hay tantas cosas que quiero crear y tan poca posibilidad que tengo de crearla. Lo dejamos aquí. Ahora sí que sí y ya nos vemos luego sí eso. Así que hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.